La recompensa inicial es un rey de caballeros Fateh y su ampiece. 121 Gin. Todos los espectadores no pudieron evitar ponerse nerviosos. Los ojos plateados de Gnesa no parpadearon, reflejando las figuras de dos enfrentamientos, uno grande y otro pequeño. En el mar, es el mejor lugar de Edward para luchar. En un instante, Edward se movió primero. Francis sacó la llave de chispa y disparó varios tiros seguidos, alcanzando a Edward. Bang, bang. El sonido de las balas chocando contra el metal sobresaltó un poco a Francis. Endurecimiento del color armado. La primera vez que Francis lo vio, se sorprendió un poco y luego hubo otro estallido de emoción. Potencia desconocida, que emoción. Oigan, pequeños, hay una guerra, aunque solo haya una persona del otro lado, sigue siendo un verdadero monstruo. Haz tu mejor esfuerzo para hundirlo. ¡Oh! Con el Golden Dare como orden, los 19 buques de guerra restantes zarparon en un instante. Cientos de armas de gran calibre apuntaron al enorme barco de Edward. ¡Orden! Entre los gritos salvajes de los marineros, el bombardeo golpeó al mundo entero. HMPH, eso es todo. Edward es de no, lanzó un puñetazo, sacudió en todas direcciones y rugió vigorosamente. La atmósfera se resquebraja, provocando un shock. ¡Qué aterrador es el bombardeo de cientos! Se puede decir que la configuración de la flota de Francis supera la orden 02 Demon Slayer de este mundo. Esta ronda de bombardeo fue suficiente para volcar una isla entera, pero Edward la detuvo sin esfuerzo. Francis chasqueó ligeramente los labios. Edward se echó a reír. ¡Vaya! ¡Es mi turno! ¡Auge! ¡Golpe fuerte! Francis se alarmó y luego se apresuró a tomar el timón, lo controló personalmente y rápidamente evadió el bombardeo del Shock Fruit en un arco casi impecable. Las cejas de Edward se fruncieron ligeramente. La velocidad de esta nave es realmente extraña, extraña se puede llamar curiosidad, ¿cómo puede reaccionar tan rápido una nave tan grande? La gente es extraña, los barcos también son extraños. Edward sentía cada vez más que la otra parte no era una especie de habilidad de fruta demoníaca, u otra persona de otro mundo convocada por el hermano Schwanfen. ¡Vuelve al fondo! Edward estaba lleno de espíritu de lucha y lanzó varios golpes seguidos, la escala era enorme, casi cada golpe sacudió los cielos y la tierra, y el mar provocó enormes olas. Un radio de más de diez millas náuticas está dentro del alcance de ataque. ¡Ja! ¡Qué divertido, otro mundo! ¡Yahú! ¡Yo también seré real! ¡Vuela, ciervo dorado y la caza salvaje! Además, pionero estelar. Conviértelo imposible en algo alcanzable. Francisco navega en la tormenta. Bajo su voluntad, una flota se separó del mar y voló. Sí, has escuchado bien. El barco que navega en el mar vuela. ¿Qué? Dinisa no pudo evitar cometer un error. Rápidamente miró a Edward, pero vio que estaba sonriendo en ese momento y no se sorprendió en absoluto. Efectivamente. No hay duda de que la gente de otro mundo tiene razón. Eduardo pensó que sí. Si quieres volar en este mundo, eso es algo con lo que la gente común no se atreve a soñar, y la fuerza aérea del gobierno mundial sabe que un número muy pequeño de personas, incluso si no pueden volar por mucho tiempo, volar no es fantástico. Y el fruto revoloteante del león dorado es actualmente la única capacidad comprobada de volar. Pero Francis obviamente no es una habilidad de Fluttering Fruit. ¿Hay alguna otra explicación? Es que Yingling no se escapó. Combinado con el maravilloso poder del pasado, Edward ha reafirmado su mente. Gola, ya que eres un héroe de otro mundo, entonces déjame probar tus habilidades al máximo. Edward hizo una obra maestra, levantó el concloublade y se le adjuntó la habilidad Shock Fruit, junto con el endurecimiento del color armado, doble fortalecimiento. ¡Hurra! Mira el movimiento. El largo cuchillo lo atravesó y la atmósfera salió disparada de una grieta con un diámetro de unos 20 metros. El aterrador temblor se extendió en todas direcciones. El cielo, el mar e incluso la tierra más distante también fueron impactados por una fuerza extremadamente aterradora en este momento. ¡Qué arraba! ¡A realmente falso! El rostro de Francis no pudo evitar cambiar, esta heroica ladrona de mar, hermosa y gran capitana, en este momento, se veía extremadamente divertida. De repente, aterradoras sacudidas envolvieron a toda la flota y todos los barcos comenzaron a estallar a una velocidad visible a simple vista. El Golden Inde también emitió un gemido irresistible. Francis sacó su largo cuchillo y lo miró ferozmente a los ojos. ¡Dale un tiro! Inmediatamente, saltó y cayó directamente en el aire a una altura de 100 metros, corriendo hacia Eduard que estaba abajo. ¡Ja, deja que venga el caballo! Eduard agarró las nupes y formó una tormenta con impulso. En ese momento, Eduard tenía sólo veintitantos años, pero ya era fuerte hasta ese punto. ¡Qué era tan maravillosa por venir! Los estados en guerra, Capú, Barba Blanca, León Dorado, Mono Amarillo, Cefa, Sora y otros héroes se han vuelto más fuertes sólo gracias a Schwanfen, y la trayectoria de la vida también ha experimentado cambios de gran alcance. Entre la vida y la muerte, Francis tenía una risa en su rostro que era a la vez nervioso y emocionado. ¡Desafío! Conviértelo imposible en una posibilidad. ¡Déjame atacar! ¡Grande! ¡Pionero estelar! Francis es como una estrella fugaz violeta, está ascendiendo constantemente tanto en fuerza como en impulso. Eventualmente, dos poderes se encuentran. Como dos meteoritos chocando entre sí, el rugido es interminable. ¡Tronado! ¡Retumbar! Con la nave gigante como centro, barre un radio de miles de metros. El impulso de los dos chocó, presionando a todo el barco en un hundimiento continuo, y gradualmente se formó un enorme remolino, convirtiéndose en una boca gigante que se lo tragó todo. Diniza casi se puso de pie vacilante 133, cubriéndose la cara con las manos y mirando a los dos que estaban constantemente estancados. ¡Increíble! En realidad, Francis está en desacuerdo con Edward, que tiene poderes extraños. Por supuesto, no importa cuán mágico sea Francisco, también ocupa una inferioridad absoluta. El enorme cuchillo largo presionó toda su persona con una postura tenaz, levantándose con dificultad. Edward no pudo evitar dejar sudor en su cabeza. ¡Maldita sea, todavía no te caerás! ¡Mujer! Francis luchó por decirle una palabra y ella ya había perdido la vida. ¡Tú, monstruo y deberías caer! ¡Ja ja! ¡Todavía tienes fuerzas! MMM, no importa cuánto lo intentara Edward, Francis parecía tener una fuerza infinita y siempre podía aguantar tenazmente, de modo que los dos formaron completamente un tira y afloja, y la escena era un poco vergonzosa. DJ también podría empatar, ¿verdad? Sugirió Diniza. ¡Eh! ¿La OXU no puede nivelarla? ¡Sírvemelo! ¡Ah! ¡No lo quiero! ¿Quién crees que es la viejita? ¡Eh! ¡Esto! Diniza quedó atónita. ¡Retumbar! 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 Con el rugido de una serie de barcos estrellándose contra el mar, las salpicaduras de agua formaron una lluvia torrencial que cayó sobre los dos que estaban estancados. La flota de Francisco sufrió muchas bajas y el Golden Deer también sufrió un duro golpe. Sin embargo, esto no es un gran problema para Francis, y cuando recupere algo de fuerza, el Golden Deer y el Golden Wildun podrán ser convocados nuevamente. Liberada de las cadenas de la inhibición, el poder que la esencia Jingling puede desplegar es tan impresionante. Al ver que Francis y Edward estaban a punto de estancarse hasta el ritmo del páramo, Diniza, que estaba mirando desde un lado, estaba un poco impaciente. Mira el momento, dibuja tu espada. Destello plateado. Junto con el impresionante corte del color armado dominante, la fuerza de los dos se interrumpió instantáneamente. Hacer clic. El sable de Francisco fue cortado. El conyulche de Edward también era un poco incontrolable, su enorme cuerpo tropezó y casi se cae del bote. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Suegra. Oye, Diniza. Te dije que no fueras entrometido. Francis y Edward bebieron enojados, molestos por el comportamiento de Dinesa. Diniza volvió a colocar suavemente la espada en su espalda, y no sabía quién estaba aprendiendo, y se dio la vuelta, dejándolos a los dos con una espalda solitaria y apresurada. H.M.P.H., simplemente no estoy acostumbrado. Un empate es un empate, ¿por qué dividirte a ti para la muerte y a mí para vivir? Y, es hora de confesarse también. Francis Drake, eres un héroe, ¿verdad? Diniza se volvió hacia Edward. ¿Tú también lo has confirmado, por qué eres tan persistente? Jugar con el acosador me hace infeliz. Auge. En raras ocasiones, Edward Nougat te mostró una expresión de vergüenza y no tuvo más remedio que darse por vencido. De pie con un cuchillo, su poderosa figura miró a Francis, que parecía un poco pequeño. Gola, esta vez lo contamos como un empate. Tú eres el espíritu heroico. De otro mundo, ¿verdad? Mi nombre es Edward Nougat. El nombre de la mujer es Diniza. No sé si el hermano Schwanfen te ha mencionado, considerándolo todo, somos una especie de familia. Bien. ¿Edward Nougat y Diniza? Francisco recordó en su mente varios nombres dados por el señor real, y luego se dio cuenta de que se trataba de una colisión con su propia gente. Francis hizo un puchero desagradable. Así que ese es el caso, ustedes dos son Edward Nougat y Diniza y jeje. Realmente no está mal, uno por uno fuerte es como un monstruo. Francis suspiró y miró a su propia flota que había sufrido grandes pérdidas. Obviamente, este momento todavía es muy impresionante, esto acaba de hacerse a la mar, este futuro viaje en barco, me temo que será un gran desafío, sin embargo, eso es lo que ella está esperando. Francis pensó que sí, y una vez más tenía esa sonrisa arrogante y confiada en su rostro. Si ese es el caso, entonces es fácil decirlo. Sigo diciendo eso, ¿qué tal si caminamos de la mano y conquistamos este mar juntos? Tu fuerza y mis tropas y conocimientos de navegación también deberían ser invencibles. ¡Golala! Edward sonrió audazmente. Mi sueño más reciente es formar mi propia familia marina. El fin del mundo o algo así, no me interesa, yo mismo he estado navegando por el mar con este barco. Sin embargo, las alianzas sí pueden. La Otsu nunca se someterá a ti como a un compañero, ¿entiendes? Edward dijo muy claramente que Francis tuvo que retirarse, poder cosechar un aliado así, para la futura industria de Na, puede considerarse como una gran ganancia y garantía. Maldita sea, ¿no es fácil renacer, porque la anciana es inesperadamente débil? Francisco así lo pensó. De hecho, ella realmente no es débil. En ese momento, Edward ya tenía la fuerza para destruir el mundo. Aunque la capacidad de la fruta aún no se ha despertado por completo, inicialmente todavía posee una fuerza de alrededor del 6 o 7% en su punto máximo. Según la estrategia de cultivo formulada por Tensín para él, Barba Blanca puede ser más fuerte en el futuro, pero durante este periodo, Edward ha estado en el camino correcto, su fuerza ha aumentado rápidamente y, desde el punto de vista del poder destructivo, hay pocos espíritus heroicos que puedan derrotarlo. Francis no es un espíritu heroico conocido por su efectividad en el combate individual, su habilidad en realidad es más adecuada para las batallas en equipo y, en el trabajo en equipo, juega un gran papel. Ya es extraordinario poder pelear con Edward. Quebrar. Estalló un aplauso. Diniza los miró a los dos con una sonrisa y dijo en un tono relajado y agradable. En ese caso, celebremos el nacimiento de una nueva alianza. Oh, el mar volverá a estar animado. Cuando Francis pudo aparecer en el mundo exterior, Diniza sintió que debía haber algo mal, travieso, con la persona en la isla vacía. Y In-Lin, sin excepción, son todos factores inestables con poderes mágicos, y una vez que no hay restricción, se libera así, lo que realmente hace que Diniza se sienta un poco audaz. Aprovechando esta oportunidad, Diniza también debería confirmar con Francis cuál es la situación actual de Shuangfen. Encuentra una isla cercana y tómate una copa. Propuso Diniza. Edward escuchó que había vino y que él también era un hombre heroico, y también vino a entretenerlo independientemente de sus sospechas previas. Los ojos de Francisco se iluminaron. En ese caso, cuando resucite a mis hermanitos, vayamos juntos, bueno, y... Disculpe, ¿pero no colgaron todos ese grupo de personas? Oh, todos son no muertos, y mi Golden Inn, estos son mis tesoros. Cuando recupere un poco mis fuerzas, podré usarlas nuevamente. Punto punto punto. Edward y Diniza se miraron. Ahí, efectivamente, los espíritus heroicos son todos dioses increíbles. Uso ilimitado del hermano pequeño. Una flota de gran potencia de fuego que será restaurada dentro de un tiempo. Eh, es tan envidiable. Y... En la primera mitad del gran viaje, Arabastán en algún lugar subterráneo bajo el desierto. Una espalda alta y arrogante se encontraba debajo de una enorme losa de piedra cuadrada negra. Rocas es Eregide. Un hombre conocido como el rey del mundo. Loxa acarició suavemente las palabras en la tabla de piedra con su mano, con una sonrisa serena en su rostro. Es raro que este hombre, que siempre ha parecido estar en un estado de violencia, pueda realmente mostrar ese lado. La familia de él. Así es, el gobierno mundial es realmente grande. Incluso si no es arqueólogo, la brillante visión dominante de Rox aún le permite escuchar la voz de todas las cosas y ver un pasado misterioso desde un rincón de la historia antigua y olvidada. No hace mucho, acababa de enterarse de Hades gracias al rey Tabra de Alabastán. A diferencia de Schwampen, lo que se estaba profundamente interesado en Hades. Y ya sabía dónde dormía Hades. El draco detrás del gobierno mundial y según la información actualmente conocida, tal vez el legendario rey celestial esté en sus manos. Se desconoce que es exactamente esa cosa. A juzgar por la descripción del Hades, el rey del cielo está a la par con él y debe ser extraordinariamente poderoso. Si quieres convertirte en el verdadero rey del mundo, las tres armas principales deben estar en mis manos. Rox está lleno de espíritu y seguramente obtendrá las tres armas antiguas. Sin darse cuenta, volvió a recordar a su viejo amigo. Hay rivalidad ocasional entre los dos. Ahora que se ha creado juntos una nueva era, este espíritu competitivo se ha vuelto cada vez más fuerte. Para superar el poder y los secretos de ese viejo amigo, Lokes también comenzó a planificar el plan de batalla para las armas antiguas. Sa, déjeme ver, ¿cómo lo abordarás a continuación, mi viejo amigo? De Artoria a Ski City, luego a Siegfried y realmente me pones ansiosa y emocionada. Vivir en la misma época que tú es realmente emocionante. Wow. En medio de una risa salvaje, el abrigo de rock se agitó y la figura solitaria desapareció gradualmente en la cripta. El mundo, habrá algunas dosis más de medicina fuerte. Y, el otro lado, otro trozo de la primera mitad de la gran ruta. Este es el legendario Triángulo Mágico. En la niebla, hay muchos navegantes con sueños enterrados en el mundo. Innumerables barcos trabajan juntos para representar este extraño y aterrador abismo marino. En un barco solitario, un esqueleto toca su violín en este ambiente inquietante. Sin embargo, la melodía da un poco de miedo, si hay alguien allí, definitivamente tendrá que tener miedo de morir en el lugar. Arroyo de la canción nasal. Piratas con una recompensa de 75 millones de bailes. Originalmente, según la historia, debería haberse hecho a la mar antes y la recompensa no habría sido tan alta. Pero después de conocer a Xuanzhen, su trayectoria personal cambió. Se hizo a la mar un poco más tarde, pero aún así encontró un compañero en el que podía confiar, y después de una feliz y maravillosa aventura. Después de separar a la ballena Rapp, los piratas de Lomba contrajeron la plaga y luego se convirtieron en el capitán interino cuando el capitán Yuki contrajo la plaga y dejó a los piratas. Más tarde, los piratas de Rumba se encontraron con enemigos en el Triángulo Mágico y fueron atacados con armas venenosas, y el médico del barco también estaba muerto, y la tripulación, incluida Broke, celebró un gran conjunto en el barco y todas las tropas fueron destruidas, y fue también el último en morir del gran conjunto, y Broke probó la soledad y el miedo de que sus compañeros murieran uno tras otro antes de que él muriera. Debido a la habilidad generada al comer el fruto del manantial amarillo antes de su muerte, cuando el alma salió del manantial amarillo y se preparó para regresar al cuerpo, se perdió en la espesa niebla del Triángulo Mágico, y el cuerpo que encontrado se había convertido en un esqueleto, pero la cabeza explosiva todavía estaba allí, él mismo dijo que era porque las raíces de su cabello eran fuertes, y desde entonces sólo puede vivir en el barco en estado de esqueleto, ayudando a que los cráneos de sus compañeros se sere enterrado, y ha pasado muchos meses sólo. La dirección de la era Acaz. Como antiguos amigos, aunque no se conocen muy bien, Broke y Swanfen también tienen algunos vínculos y han acordado que algún día se volverán a encontrar en el mar. Además de ejercitar su talento musical en la niebla, Broke a veces continúa comprendiendo sus habilidades con la espada a través de la música. En comparación con el Broke histórico original, su fuerza en este momento es mucho más fuerte. La recompensa de 75 millones en esta era es más fuerte que la gran mayoría de aproximadamente 100 millones de cabezas en generaciones posteriores. Si tilde tilde tan solo, tan solo casi todos los días, Broke se agachaba un poco cansada. Al recordar los fragmentos del pasado, se puso triste. De repente, una luz y una sombra atravesaron la niebla, atravesando el entorno espeluznante y aterrador, como fluorescencia en la oscuridad, trayendo esperanza a aquellos que estaban perdidos. ¡Oh, este truco funciona! Sonó una voz masculina familiar y etérea y Broke levantó el cráneo con sorpresa. Vi una paloma blanca, compuesta de luz, mirándolo tan atónita, el cuero cabelludo de Broke estaba entumecido, ¡Oh, ya no tiene cuero cabelludo, oye! La luz floreció y una figura tomó fiel. Exclamó Broke. ¡Tú, lo eres! ¡Cuánto tiempo sin verte, Broke! ¡Tú chico, oh, muerto! Justo ahora todavía estaba pensando en mi corazón, pero al momento siguiente, mis amigos se reunieron. La persona que vino fue Xuanzhen quien hizo aparecer la forma del demonio. Tenshin era como un dios que surgió de un sueño, envuelto en una luz brillante. Aunque Broke no tenía ojos, veía claramente y se movía de izquierda de derecha, tratando de despertarse a este sueño. Sin embargo, esto es un hecho. ¿Realmente eres tú? Señor Xuanzhen. Hace años que no lo veo. Ah, por cierto, ¿cuánto tiempo lleva afuera? No tengo un concepto de tiempo aquí y... Broke preguntó con sorpresa y duda. Dijo Xuanzhen. Más de tres años y, de hecho, me parece que no estuvimos mucho tiempo separados. Sin embargo, tienes una buena reputación, al menos en la primera mitad, puedes ser considerado un personaje. Broke agitó la mano una y otra vez y se levantó. Como sea, en comparación contigo, estoy demasiado atrás. Tenshin sonrió, caminó lentamente hacia el lado de Broke y se sentó muy bien. Bueno, ahórrate la cortesía inútil. Cuéntame sobre tus aventuras a lo largo de los años y... Al poco tiempo Xuanzhen y Broke tienen un largo y feliz reencuentro. En general, la trayectoria de vida de Broke ha cambiado, pero su carácter sin sentido sigue ahí. Le preguntó Tenshin. ¿Vas a salir conmigo? Broke se sumió en un breve silencio. Luego respondió en tono serio. No, lo haré por mi cuenta lárgate. Ahora no es el momento, el mundo exterior no es necesariamente mejor que aquí. Quiero estar aquí tranquilo, los huesos de mi pareja y tienes que estar acompañado de alguien. Tenshin asintió levemente y volvió a preguntar. ¿Y qué pasa con Raba? Al escuchar este nombre, Broke quiso mostrar una gran sonrisa, pero ahora tuvo la debilidad de soltar esa risa tan característica. Yo, él. ¿Raba, debería ser mucho más grande ahora que antes y no conozco a Raba, pero puedes ir a verlo por ti mismo, ¿no? Yo todavía elijo hacer ejercicio aquí por un tiempo. Broke dijo con firmeza. Si queremos reunirnos con Raba, definitivamente enfrentaremos desafíos del mundo en el futuro. El mundo nunca ha sido estable. Para proteger a Raba y poder vivir con Raba en el futuro. Tengo que hacerme más fuerte. Tenshin sonrió levemente. No hay palabras que puedan sacudir la determinación de un hombre de ser tan decidido, una ballena y el pacto de un hombre muerto tan unidos. Una vez visto solo en cómics y animaciones, ahora siendo realmente testigo de este vínculo inolvidable, Shuan Feng no puede evitar conmoverse. Es por eso que las cuadráticas fascinan. Tenshin pensó eso y su figura se disipó en el aire nuevamente. Antes de partir, deja una palabra. Cuando salgas, te veremos en la isla vacía. En ese momento, puedes traer a tus amigos contigo. Había un significado profundo escondido en las palabras, pero Broke pensó que Shuan Feng se refería a los pensamientos y a Raba de su compañero muerto. Muchas gracias, señor Shuan Feng, estoy muy feliz de verlo de nuevo. Broke se quitó el sombrero y saludó la más alta amistad. Y sobre la isla vacía. El cuerpo de Tenshin abrió los ojos y antes de que pudiera suspirar por el reencuentro con Broke, se sorprendió al ver un rostro que no sabía cuándo se acercaba. Tenshin guardó silencio y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Al, ¿lo eres? ¡Hurra! Artoria también se sorprendió y rápidamente dio un paso atrás, mirando su mirada nerviosa, que era realmente linda. Yo, yo, solo creo que tu apariencia parece haberse vuelto un poco diferente, y quiero confirmar que tienes algo, así que es solo entonces, solo Kai. Es como un niño que ha robado dulces y es astuto. El rey caballero también tiene algo así, que realmente toca el corazón de la gente con cariño. Tenshin se puso de pie. El originalmente muy alto y majestuoso se ha vuelto más sagrado e inviolable después de una sublimación extrema, y el temperamento alrededor del cuerpo también es como el de ellos dos, especialmente el color del cabello, oculto. Incluso Artoria no pudo evitar conmoverse y sus ojos estaban llenos de ondas. Tocar, la mano grande, ancha y suave acarició la cabeza de Artoria y presionó el inquebrantable cabello opaco, lo que sorprendió a Artoria, que originalmente estaba un poco estupefacta. Tú lo tomas. Rugido, al es tan lindo. Estoy realmente obligado a hacerlo. Artoria Pendragon, favorabilidad más 20. Diablos, eso es una ventaja. Xuanzhen lamentablemente retiró su gran mano bajo el ataque de resistencia casi mordaz de Artoria. Guau, la magia se libera. En el cuerpo de Xuanzhen se usa un conjunto de capas de armadura plateadas transformadas por la imaginación de la armadura de sangre del dragón, armoró Fafnir. Este equipo es minucioso. La magia solo necesita usar la imaginación y cambiar la forma o algo así. Artoria no pudo evitar quedar atónita por este hermoso atuendo. No pudo evitar pensar en el equipo que usó durante su reinado en el reino. En realidad es un poco peor. Maldita sea. Artoria, de mala gana, inclinó la cabeza hacia un lado y siguió a Xuanzhen mientras los dos bajaban las largas escaleras. En la vida diaria de la isla vacía, hay un sistema legal en funcionamiento, sumado a la autoridad suprema del rey inmortal y los guardianes principales, nadie se atreve a causar problemas en la isla vacía. Este lugar realmente está logrando una tasa de criminalidad cero. Es el único paraíso en la tierra en el verdadero sentido de la palabra. Xuanzhen era rey, pero nunca tuvo una dinastía temprana. Venir al salón real es solo para saludar a los principales espíritus heroicos. Vamos, sistema. Dame la capacidad de bombear a Al. Cero pedir flores cero. Tenshin ordenó tan audazmente. Con un din chico. Es el encantamiento del rey del viento otra vez. Ya tengo el encantamiento del rey del viento y ¿cómo se cuentan dos tesoros idénticos? Pensó Tenshin con sospecha. Sin embargo, din. Al detectar que tienes múltiples tesoros, el encantamiento del rey del viento se sintetiza y mejora. Morder. Tus tesoros han sido levantados. Encantamiento del rey del viento CB. Bien. Gran sorpresa. De todos modos, pase lo que pase, cuanto más alto es el nivel, más fuerte es la habilidad, y el encantamiento del rey del viento es promedio, pero poder actualizar al nivel B ya es una mejora excelente. Tenshin miró ligeramente de reojo, mirando a Artoria, que caminaba con la cabeza inclinada detrás de ella, como si su corazón estuviera muy pesado y estuviera un poco indefensa. Y... Alal, ¿por qué no puedo conseguir tu espada o vaina sagrada? Tenshin suspiró. Artoria levantó la vista y preguntó. ¿Qué suspiras? A nada. Es solo, Al, me gustas. Tú, ¿qué dices? Me gustas, rey caballero. Tú, 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 ¿qué está pasando, tú? Artoria frenó bruscamente e instantáneamente cambió de posición frente a Xuanzhen. Los dos ahora caminaron hacia una platiforma, rodeada de fragante vegetación, árboles y una hermosa vista. Xuanzhen también es raro, el reino de los santos, originalmente distante, junto con su personalidad originalmente vivaz y alegre, sin escrúpulos, ahora con una expresión más sencilla, de hecho, no hay nada extraño. Para Xuanzhen hoy, no hay nada que no se pueda decir. Por no hablar de palabras tan sinceras. Silbido. Después de la sublimación extrema, Xuanzhen se ha vuelto más fuerte, más guapo y más honesto. Pero, cuando los grandes ojos turquesas de Artoria lo observaron durante mucho tiempo, todavía mostraba un latido sonrojado. Bueno, a este se le llama el llamado santo de seis raíces impuras, y es cierto que la práctica no ha llegado a casa, risas. Los dos permanecieron en silencio durante un largo rato, cuánto tiempo dura, Xuanzhen no tiene idea. Finalmente, fue Artoria quien lo descartó y se dirigió directamente en dirección al Salón Real. Tenshin estaba ligeramente desinflado. ¿Esto está siendo abandonado? ¿Eh, no precisamente y no viste que el rostro del rey caballero ya estaba rojo hasta el punto de castigotear agua? Justo cuando Tenshin estaba un poco angustiado, Din. Favorabilidad de Artoria Pendragon más 50. Guau, Tenshin se sorprendió. Justo y no. Tenshin miró la espalda de Artoria alejándose cada vez más, y su rostro no pudo evitar sonrojarse por un momento. Aunque un hombre grande se sonrojó o algo muy avergonzado. Pero esta es la primera vez que se le confiesa a una chica en el verdadero sentido. No hipocresía. Es realmente Artoria tan especial. Cuando a un hombre realmente le gusta una mujer, por muy majestuoso y despiadado que sea a los ojos del mundo, una vez que se pare frente a esa chica, también mostrará otro lado que le resulta desconocido. Por ejemplo, ahora, la preferencia de Artoria acaba de superar los 265. Ya está muy cerca del límite de 1, 3, 3. Ella le brindó otra oportunidad a Tenshin para extraer su habilidad y, por cierto, también hubo una sublimación extrema. Pero más importante, la confesión de ahora no parece considerarse un fracaso, sino un gran éxito. Es solo, el rey caballero, que es demasiado erguido, realmente no es bueno hablando y no puede hacer frente a un hombre y una mujer así, por lo que dio el primer paso y decidió escapar. Oh, habrá que trabajar más en esto en el futuro. Señor Imperial, gran victoria. Tenshin aplaudió en su corazón y rápidamente dio un paso hacia el viento, todo el camino rápidamente, a través del bosque, a través del camino de piedra. Estallido, ingrese al salón real. En el palacio del rey inmortal, los tres espíritus heroicos ya habían subido juntos. Es solo que el rostro de Artoria se puso un poco carmesí después de ver a Shuanfen, y su cuerpo no pudo evitar estar detrás de Temiranis. El tímido rey caballero, bien y humano es una pintura mundialmente famosa, risas. Buenos amigos. Buen día. Tenshin levantó las manos y se mostró apuesto, y la sonrisa en su rostro no pudo ser detenida, por lo que los dos espíritus heroicos que no sabían el motivo del asunto no pudieron evitar intercambiar una mirada de perplejidad. Semiramis miró sutilmente a Artoria que se escondía detrás de él, y el corazón de la mujer como una aguja bajo el mar casi instantáneamente vio la situación, y la sonrisa en su rostro también siguió. Ah, es solo que no deberías explicarlo bien. ¿Por qué intimidar a nuestro rey caballero? Tan pronto como salieron estas palabras, Artoria no pudo contenerse. Gritó apresuradamente. Hey. No digas tonterías. ¿Qué significa que me están engañando para que me desprecien? Semiramis. Jeje, no te pongas tan nervioso, esto sentirá que el señor imperial te ha hecho algo, ¿no? Amor entre hombres y mujeres, por desgracia, ni siquiera el legendario rey de la antigua Gran Bretaña se salva, oh rugido. Maldita sea. Artoria comenzó a alinearse nuevamente con Semiramis. Tenshin fue directamente a Zikfei. No es que no quiera ir más lejos, pero Semiramis es muy oscuro, para no complicar la situación, y tiene la suerte de utilizar el gran método de desviar el tema. Ziki, nosotros, punto punto punto. Los dos hombres corpulentos se apiñaron y hablaron en voz baja. Zikfei estaba tranquilo y comedido, sin gritar todo lo que oía. No hay duda de que Phineas es una buena persona en quien confiar. Zikfei escuchó y no pudo evitar sonreír. Así que ese es el caso, de hecho, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Señor, tu amor por el rey caballero realmente me ha sido transmitido. Tenshin se rascó la cabeza y dijo avergonzado. Oh, eso es lo que dije y no te transmite mucho, ¿verdad? Pero no hay duda de que el rey caballero también siente algo por ti, ¿no? Zikfei miró a las dos personas en la fila opuesta como un experto emocional. Una reina negra y una doncella caballero, los dos chocaron entre sí, olvidando por un momento por completo que había dos hombres a su lado. Dijo Zikfei. Lo único que falta es tiempo, y el rey caballero necesita tiempo para digerir tu confesión. Antes de eso, también debes tener tranquilidad, pero no puedes presionar demasiado a la dama. De repente, Tenshin extendió su mano para tomar la mano de Zikfei. Ante los ojos dudosos de Zikfei, confesó su anfen. Zigi, tú y realmente lo harás. Alabado sea el señor. Y eso es todo, después de un período de cambio. La Armada recibió inicialmente un fuerte y poderoso impulso en el Servicio Militar Obligatorio Mundial 0. Unos meses más tarde, el año 1471 del Calentario del Mar Redondo. La situación en el Nuevo Mundo casi ha sido reprimida por los poderosos piratas de rocks. Después de viajar a lugares secretos de todo el mundo, Lóquez regresó y comenzó a ampliar enormemente su armamento. Los piratas de las rocas definitivamente pueden considerarse una fuerza enorme que rara vez se ve en la historia de los piratas. Después de cientos de años de hegemonía y división de los poderosos, el Nuevo Mundo finalmente ha entrado en una situación que no había aparecido en mucho tiempo. Un tercio de la superficie marítima del Nuevo Mundo está casi plantada con la bandera de los piratas de rocks. Más de 20 flotas piratas, cada una de las cuales es un pirata legendario cuya generosidad ha sido abrumada por el poderoso mar, y los héroes se retiran, y el mar es imparable por un tiempo, el pico del regimiento pirata de Lóquez. Cada vez más grupos piratas son anexados y destruidos. El coraje y la fuerza mostrados por los piratas de rocks han impresionado a innumerables personas. Nunca antes, nunca antes en la historia de los piratas los piratas habían abrumado tanto a la armada. Lo mismo, la marina también ha avanzado más que nunca, esforzándose por superar su antigua gloria tanto como sea posible. En la era de los dos reyes, porque el rey inmortal Schwanfen siempre fue un destello de sequía. El rey del mundo, rocks, estuvo en el centro de atención y comenzó una larga carrera armamentista con la marina. Todo el mundo sabe. Entre los piratas y la marina, habrá una gran batalla en el futuro. La escala de esta batalla será incluso más trágica que la batalla anterior de las Islas Chambord, que quedó registrada en los anales de 0,5 de la historia. Y el lado naval aún hay más cosas emocionantes por venir. Desde la batalla de las Islas Chambord, el puesto de general, que había estado vacante desde la batalla de las Islas Chambord, fue asumido repentinamente por una figura femenina con nombre en código Luna. Durante un tiempo, el mundo estuvo alborotado. Nadie sabe cuál es la identidad de esta mujer enmascarada que de repente puede aparecer como almirante. O una mujer. Durante un tiempo, el mundo se preguntó qué diablos estaba pasando con este servicio militar obligatorio mundial, cuanto más vivía la marina, peor era en aquel entonces, y de hecho convirtió a una mujer en general. Pero, los grandes acontecimientos que sucedieron después bloquearon la boca de personas de todo el mundo. La gente recuerda el miedo a ser dominada por el mayor poder de combate de la marina, como el almirante. Isla vacía. Una tranquila playa de arena. Es diferente de las perturbaciones del mundo exterior. La isla vacía parece estar en calma todo el tiempo. Porque este lugar es un área prohibida en la mente del mundo. Todo el mundo sabe que la isla vacía es ahora la residencia del rey inmortal, y hay leyendas sobre la tierra del oro, y esta noticia también la difunden los bocones roger pírates durante el viaje. Es solo que incluso si sabes que hay un fantástico país dorado y una civilización que ha sido olvidada durante mucho tiempo por la historia, ¿quién es lo suficientemente valiente como para subir? Gobierno mundial la última vez. Las personas del CP0 en el pasado podían ser arrojadas al mar con la espada de Siegfried, y ahora ni siquiera pueden recuperar el cuerpo. Es más, después del último ataque a Mer y Joa, el gobierno mundial no ha hecho grandes movimientos durante mucho tiempo, como si hubiera estado gestionando cuidadosamente el reclutamiento mundial. Esta vez se puede decir que el servicio militar obligatorio mundial es el más grande de la historia, y ha ido aumentando durante más de un año, y no solo la marina, sino también el ejército se han ocupado en gran medida. Los reinos del continente de la Tierra Roja ya han estacionado una gran cantidad de fuerzas terrestres y, para evitar una gran guerra que pueda ocurrir en el futuro, el gobierno mundial ha hecho que la guarnición trabaje en el continente de la Tierra Roja. Antes de que el rey inmortal y el rey del mundo fueran verdaderamente famosos, el continente Tierra Roja siempre había sido el lugar más seguro del mundo. Nadie se atrevió a sorprender a María Joa. Pero ahora, 02 hoy es diferente. El rey inmortal simplemente no tiene escrúpulos. La última mano de Samiramis realmente asustó a mucha gente, y también hizo que Draco odiara aún más a Schwanfen, bote trasero. Hoy, el mundo está lleno de disparos. Se está gestando una crisis aún mayor. Los piratas y la marina están constantemente involucrados en una carrera armamentista, la defensa de los cuatro mares se fortalece constantemente y la captura de piratas es mucho más agresiva que antes. En la playa, Tenshin está vestido como un hermano mayor de al lado. Usando un par de pantalones de playa, se revela su cuerpo perfecto, fuerte y hermoso, lo que hace sonrojar a las jóvenes de la isla vacía y a los andianos que las siguen a la fiesta en la playa. Estallido. Una pelota de voleibol se estrelló contra la cabeza de Schwanfen. Parece ser intencional, Tenshin abrió los ojos y vio una figura ligeramente pequeña caminando hacia su línea de visión. Artoria en traje de baño azul y blanco y ¡Ah! ¿Es realmente una pintura mundialmente famosa, no? Tenshin, que estaba extremadamente satisfecho, sonrió desde el fondo de su corazón. ¡Ey! Lanza la pelota. Luz del día. ¿Reír, qué reír? ¿Qué raro, en qué estás soñando despierto? Artoria se sonrojó levemente. Cada vez que veía a Tenshin ahora, siempre sentía que este tipo estaba pensando en algo malo y malo. Érase una vez, la relación entre el respetuoso señor real y el subordinado se rompió, y la preferencia del comisionado alte ahora realmente ha alcanzado un máximo de 300. 300 pico. Artoria fue el único en alcanzarlo. Luego está Semiramis, esa reina negra también ha llegado a 275. Y Siegfried tiene 255 años. Sólo con estos tres espíritus heroicos, Xuanzhen fue ascendido. Durante este tiempo, varios de ellos completaron juntos varios levantamientos extremos. Xuanzhen ha vuelto a lo básico, su respiración ya no es visible y se ha convertido por completo en un santo viviente que camina por el mundo. Considerándolo todo, durante este periodo, era probable que Xuanzhen ya no tuviera oponentes. Puede que sólo tenga dos cosas en mente en este mundo. Uno es un amigo en esta vida y el otro es cómo completar las tareas asignadas por el sistema. Hasta ahora, los espíritus heroicos se han vuelto bastante inmunes al milagro que este señor mágico pueda hacer. Aunque todavía se sentirán conmovidos en sus corazones de vez en cuando, no estarán tan confundidos como antes. Considerándolo todo, Tenshin era como la encarnación de la palabra milagro en sus ojos, como una fuerza supresora, misteriosa e insondable. Obviamente pueden ver, tocar y, a veces, incluso comportarse mal, Artoria así lo cree, pero simplemente no pueden entender tal existencia, realmente va más allá del sentido común. Incluso de la manera más clara, se han hecho cosas que ni siquiera los dioses pueden hacer. Pero una vez que pasan los días, todo se adormece. Ahora incluso acostarse puede aumentar la fuerza, algo que los héroes nunca esperaron. Érase una vez, para competir por una copa, los héroes luchaban entre sí. Quizás, un gran ser en el inframundo también se sintió indigno de su destino, por lo que envió a una persona tan maravillosa como Schwanfen a su lado y los convocó para darles la oportunidad de renacer, hola. Tenshin arrojó suavemente la pelota. Un disparo preciso de voleibol golpeó a Artoria directamente en la cabeza. ¡Ay! Artoria tropezó unos cuantos pasos, y el cabello opaco, que siempre había sido fuerte, ondeó con el viento por un momento, y luego se enderezó nuevamente, como para señalar la ira de su maestro. Abominable. Ven y lucha contra el ganador. Artoria invita a Schwanfen a pelear. No te tengo miedo. Tenshin entró con una sonrisa. Cuando entró, muchos hombres y mujeres que jugaban en la playa también se unieron a la diversión. Miles de personas se reunieron alrededor de la playa vitoreando para ver qué tipo de chispa se agitaría entre su rey y los tres guardianes. La agrupación es clara. Tenshin y Zikfei están en un grupo. Un grupo de Temiramis y Artoria. Tenshin miró a Zigefei, quien también le sonrió. Parece que estos dos hermanos mayores tienen mucha confianza en su fuerza. Artoria y Semiramis se convirtieron en el centro de atención de innumerables hombres y niñas. Porque pase lo que pase, en comparación con Schwanfen y Zigefei, ellos dos. Aunque todos son guapos y sus temperamentos son de otro mundo, en comparación con las ventajas naturales de ser mujeres, las dos, naturalmente, no quieren obligar a tantos hombres a mirarse a sí mismas. En cuanto a las niñas, son sólo una parte, y a más chicas todavía les gustan los chicos guapos al final. ¡Aaaah! ¡Señor Artoria! ¡Señor Semiramis! ¡Por favor, destrozame con tus ojos! ¡Ah, Dios! ¡Qué hermoso día! ¡Wan, depende de ti! ¡Maestro Zikfei! ¡Soy fan tuyo! La escena era tan animada que, como rey de esta isla, Schwanfen estaba realmente orgulloso de las hazañas que había realizado. Érase una vez, la isla no era más que una leyenda. Y hay un conflicto constante entre dos grupos étnicos, y no sé cuántas personas morirán a lo largo del año. Ahora no es fácil para 133 establecer una era tan próspera, lo cual es realmente gratificante de ver. Semiramis vestía un traje de baño negro que combinaba con su temperamento y su figura era mucho más material que la de Artoria. Artoria lo sabe bien. Después de todo, como mujer, todavía me preocupo mucho por mi figura. Por lo tanto, incluso el digno rey caballero no pudo evitar envidiar en secreto la figura de Semiramis. Pero gracias a Avalon, su figura se ha estancado a los 16 años y no puede crecer, y siempre será sólo una niña. Y, maldita sea. ¿Dónde están mirando? No importa cuán arrogante fingiera ser entre semana, la mirada de Artoria no podía abandonar a Schwanfen por mucho tiempo. ¿Qué vínculo tan profundo es la preferencia por el valor total, incluso la causa y el efecto del inframundo son difíciles de detener? Afortunadamente, Tenzin todavía era una persona inteligente y sabía que no podía mantener sus ojos en Semiramis por mucho tiempo, de lo contrario lo golpearían cuando regresara. Tenzin mostró un gran diente blanco y levantó el pulgar, como si dijera esperamos tu actuación. Con esa mirada confiada y arrogante, Artoria no pudo evitar sentirse excitada por su corazón competitivo. Dale también una sonrisa segura. Luego, ante el silbido de una pequeña belleza con alas de ángel, Artoria lanza la pelota de voleibol alto. Estalla una guerra entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, una isla en el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo, cada una de ellas está muy densamente poblada, lo que ayuda a ver que algunas islas aparentemente pequeñas están agrupadas con múltiples aglomeraciones urbanas. Esta densa división urbana se puede llamar colmena. En aglomeraciones urbanas como esta, la tasa de criminalidad interna es mayor, porque en el Nuevo Mundo, la ley y el orden casi dependen de pandillas u organizaciones poderosas para mantenerlo todo. Y la mayoría de los reinos del mundo están en el continente de la Tierra Roja, y aquellos que pueden construir y continuar el estado en el Nuevo Mundo generalmente están iluminados por ladrones de mar. Los más directos son aquellos reinos bajo la protección de los piratas de Rox. Todos tienen una historia más o menos gloriosa, pero ahora tienen que reducirse hasta el punto de necesitar el refugio de Rox para apenas sobrevivir. Isla Cocola. El nombre suena lindo al principio. Pero la gente de la isla es notoriamente malvada. ¡Guau! La sangre vuela, un hombre que tiene pocos dientes buenos, pero ahora tiene toda la boca a punto de estallar. Aquellos que lastiman a otros se pueden ver en la crueldad de sus disparos. Sin embargo, a la sombra del callejón, salió una figura perdida hace mucho tiempo, y era Juana de Arco, una bruja que no había aparecido en mucho tiempo, risas. El hombre caído fue levantado y los siete u ocho compañeros que lo rodeaban también pasaron de la arrogancia del principio al miedo ahora. Al principio, vieron a esta mujer muy material y vestida tanto, hay estilo, así que pensé en si podría besar a Fangze. Pero algunos hombres estúpidos a veces se dejan cegar fácilmente por la belleza y pierden el juicio. Esta gente también es bastante estúpida. No puedes ver el aura demoníaca en Juana de Arco. En otras palabras, una persona normal, no deberías meterte con una mujer que viste una falda negra, con una sonrisa provocativa en su rostro todo el tiempo y exudando mal aliento de principio a fin. Los villanos también son personas que viven en el nuevo mundo, ¿por qué no pueden pensar en ello así? Pero nunca faltan tontos en este mundo, y esas personas todavía ocupan la mayoría y se les puede ver en todas partes, por lo que la gente siente que merecen morir. Rápido, rápido, vete. El hombre que fue golpeado dijo con sangre en la boca de manera incoherente. Puede ser que el corazón del ladrón no esté muerto. Justo antes de que pudiera escapar unos pasos, se dio la vuelta y dijo sin piedad. Chicas apestosas. Espera hasta que encuentre a alguien que te limpie. ¿Sabes de quién es el territorio de esta isla? ¿Te atreves a trasladarme aquí? Mi jefe es un pirata de la tercera flota de piratas de las rocas. Una recompensa de 76 millones. Espéralo. Cuando traiga a alguien de regreso, no seré el único que te inventará. Tengo que decir y es bastante estúpido. No tenía idea de con quién estaba hablando. Vi las comisuras de la boca de Juana de Arco suavemente curvadas, los ojos profundos como un abismo exudaban un aura demoníaca y el aura extremadamente siniestra se extendía, como si arrastrara la sombra de todo el callejón hacia un abismo más profundo. En las sombras detrás de esa mujer, varias manos corrían hacia estas personas que huían. Miedo extremo. Máximo asesinato. Ese hombre tuvo la oportunidad de escapar, pero tenía tanta confianza para provocar a una mujer cuyo jefe no podía permitirse el lujo de provocar. Terminó hecho trizas. Juana de Arco caminó desde las sombras hacia el sol. La luz del sol le parecía un poco dura. Ha pasado más de un año desde que salió. Hay mucha diversión ahí fuera. Durante este periodo, disfrutaba matando gente, y las muertes específicas fueron algunas personas malas que no tenían ojos largos, y como nunca permaneció en la escena por mucho tiempo, la mayor parte de la reputación que dejó fue relativamente vaga. Pero son muchos los lugares del nuevo mundo que han comenzado a difundir la leyenda de la bruja desconocida. El castigo que Juana de Arco dio a los malvados fue bastante aterrador. Incluso la armada, aguerrida por la batalla, llegó al lugar, asustada por la aterradora sensación del ritual. Matar es un arte, especialmente cuando se trata de aquellos que son malvados, es necesario prestar atención al sentido del ritual. Algunas personas. Incluso para ir al infierno hay que tener algunas cartas, ¿no? Especialmente estas personas grandes y malvadas, obviamente tienen poca habilidad y están dispuestas a meterse con las flores, ¿no saben la verdad de que las flores silvestres al costado del camino serán espinosas? Es aburrido y hay algunos civiles ignorantes y peces basura que no saben si están vivos o muertos, y son pocos los que pueden luchar. Así es. Hace un momento, ese hombre mencionó a los piratas de rocks, ¿verdad? ¿Ese tipo de loques parece ser una leyenda marina con el mismo nombre que el señor real de este mundo? Juan pensaba y pensaba, un pensamiento en su cabeza que se hacía cada vez más peligroso. Originalmente, el mundo era como un barril de dinamita, que explotó en un momento dado. Hoy finalmente hemos entrado en un período de relativa calma. Si una persona fuera la primera en romper el silencio, el mundo entero se pondría patas arriba. Sin embargo, Juana de Arco no es este mundo. Su opinión no cambia debido al destino de este mundo. Que este mundo sea destruido o no tiene poco que ver con ella. Dado que su director real tiene libertad para moverse, es natural que aquellos que pueden soportar las consecuencias también sean soportados por aquellos que pueden. Si el mundo es realmente tan malo. Luego deja que las llamas lo purifiquen todo. ¿Los piratas de las rocas? Así es, está esta isla bajo el territorio de Rox. Dado que ese es el caso, entonces debería hacerse y peligroso. ¿Qué mujer tan peligrosa? Quiere destruir el punto muerto del mundo entero, logrado con tanto esfuerzo, para satisfacer su placer. Juana de Arco exudaba un aura peligrosa, murmurando sola en las sombras, y luego la vio invocando la espada mágica envuelta en espinas en su mano, sosteniendo la espada con ambas manos, reflejando la hoja de tono negro bajo su hermosa apariencia en la sombra. De repente, la tierra empezó a agrietarse. Toda la isla empezó a temblar. Impulsadas por la aterradora magia de Juana de Arco, las llamas del infierno brotaron de las profundidades del mar. Como en las profundidades de un mar desconocido, hay un volcán conectado con el infierno, y el poder mágico con las características de resentimiento del vengador transforma todas las emociones negativas en llamas que queman todo. Los habitantes de la isla ni siquiera sabían lo que estaba pasando, y quedaron abrumados por este horror espantoso. Un volcán que se elevaba desde el suelo ya no estalló como llamas saliendo del infierno, y los escombros se convirtieron en aterradores meteoros de lava con llamas, bombardeos desenfrenados e indiscriminados. La isla está destruida y no hay nada que lamentar. Esta isla de Cócora ha estado repleta de una gran cantidad de gángsteres durante muchos años, muchos de ellos son contrabandistas y se pueden ver ladrones por todas partes en las calles. Se puede decir que es un campo de concentración de piratas super grande. En esta isla casi no existe gente buena. Todo aquel que quiera sobrevivir en este lugar se convertirá en un demonio asesino sin pestañear. Dormir todos los días sin unas cuantas pistolas debajo de la almohada nunca es estable. Juana de Arco ha estado en esta isla durante más de una semana y ya está bastante familiarizada con este lugar, por lo que cuando supo que la destrucción de esta isla podría atraer la ira de los piratas de Roxes, Juana de Arco no tuvo más remedio que enfrente de alta manera a la ira del llamado grupo pirata más fuerte del mundo. ¿Interesante, no? ¿No deja el señor real que la gente haga lo que quiera, padre? En ese caso, démosle a este mundo asqueroso magníficos fuegos artificiales. ¿Eh? En la playa de la isla vacía, Shuangfen, que estaba luchando codo a codo con Zikfei, de repente sintió una enorme magia surgiendo en algún lugar del lejano nuevo mundo. Y esta magia, es a la vez familiar y provoca dolor de cabeza. Al mismo tiempo, los otros tres espíritus heroicos también lo notaron y volvieron sus ojos hacia el lejano horizonte marino. Esa magia y es Juana de Arco, ¿verdad? Zikfried preguntó con una ligera vacilación. Tensina sintió y su buen humor original se enfrió instantáneamente. De hecho, ¿no cree que Juana de Arco esté haciendo algo malo, siempre ha sido protector con su propia gente y tiene una tolerancia infinita hacia su propia gente, pero ahora la situación mundial es más sensible, ¿contra quién está haciendo esto Juana? Tensin lo pensó y no pudo evitar decir con una cara graciosa. Este mar va a volver a ser caótico. Zikfried se encogió de hombros. No es que la mimes demasiado, tu personalidad es muy peligrosa, de hecho, creo que acaba de suceder algo tan grande, y Juana de Arco ya es bastante discreta. Tal vez. Shuanfen y Zijefi tuvieron una gran conversación aquí. ¿Quién sabe, una pelota de voleibol se acercó corriendo y Shuanfen la recogió. Abominable. Artoria pisoteó con enojo. Se burló Tensin. Oh, Al, ¿cuándo aprendiste 133 a atacar furtivamente? Esto parece alejarse un poco de los principios de la caballería. Contra un tipo malo como tú, no hay mucho de qué ocuparse en el campo de batalla. Espetó Artoria. Temiramis miró esta escena divertido y luego preguntó. ¿Quieres seguir jugando? HMM y todavía me importa más lo que hizo Juana de Arco. Espera a que use el encantamiento para ver. Dijo Tensin, extendió su mano y una paloma transformada en magia voló en la distancia. Zijefi miró a las personas desconocidas que lo rodeaban y dijo en voz alta con un impulso indudable. El juego ha terminado, cuídense. Las palabras de Zijefi, nadie se atrevió a no obedecer, la gente las mencionó una tras otra, para la competencia de Fanca y, aún sin terminar. ¿Quién gana? Artoria cruzó su cintura con rostro orgulloso. Tensin sonrió levemente. Dibujemos. HMM y que así sea. Finalmente deletreé el verdadero voleibol de playa, pero fue interrumpido por un compañero que estaba lejos. Haz que el demonio cruce el mar, extremadamente rápido, viaje entre el cielo y la tierra y se eleve a voluntad. Al poco tiempo. ¡Akf! El demonio se detuvo ante el cacao ardiendo. Se ha convertido en un infierno en la tierra, con innumerables barcos de todos los tamaños a la deriva en el mar y personas luchando en barcos y en el mar. Por tesoros y comida. De un vistazo, parece que no hay gente buena. No mucho después de que llegara el demonio, estaba pensando en volar a este purgatorio para explorar. Antes de que las alas pudieran desplegarse, de repente, una poderosa fuerza de succión succionaría al demonio. El demonio frunció el ceño de manera muy humana, y después de sentir que era un conocido, aún así actuó en consecuencia y no se resistió. En un mar de fuego rojo brillante, la alta temperatura aquí puede vaporizar a las personas instantáneamente. Juana de Arco agarró al encantador que tenía en la mano y dijo con una mirada divertida. Oye, ¿es este tu nuevo truco, señor imperial? No lo he visto en más de un año y he progresado mucho. Finalmente, al ver a Juana de Arco, el demonio se conectó directamente con Schwanfen y manifestó directamente su verdadero cuerpo con el cuerpo del pensamiento. La imagen de Schwanfen en este momento ha cambiado mucho en comparación con el pasado, y Juana de Arco frunció el ceño por primera vez y luego se estiró, caminó dos veces alrededor de Schwanfen con gran interés y, después de observarlo cuidadosamente, habló. Señor imperial y... ¿qué haces en estos días de mi ausencia? ¿Cómo me siento como un dios ahora? ¿A quién has convocado para conseguir este gran poder? Tenshin sonrió, luego agarró a Juana de Arco por los hombros y, con una pequeña exclamación de esta última, la empujó para que se parara frente a sus ojos. A este tipo siempre le gusta rodear a la gente cuando habla y realmente le falta disciplina. El brillo en los ojos brilló. Juana de Arco, favorabilidad 124. Tenshin estaba un poco sorprendido, no lo había visto en muchos años, parecía que esos años de llevarse bien habían reducido la distancia entre Juan y Tenshin, y esta favorabilidad estaba bien, suficiente para una sublimación extrema y un extra. Oportunidad de extraer la habilidad del personaje. ¿Cómo decirlo y mirando a Juana de Arco durante mucho tiempo, es inevitable que se sienta un poco triste? ¿Por qué es triste? Esta niña tonta ha estado vagando afuera durante tantos años, Artoria, que solía pelear con ella, ahora está a punto de explotar más de 120 calles, ella no es una versión, puede Shuangfen, el señor real, no estar triste. ¿Para su bebé Jingling? El casto villano negro también es un personaje que solía ser una figura bidimensional, risas. Ahora que es tan feroz y sigue jugando afuera, Tenshin no puede evitar reír y llorar en su corazón. Juana de Arco pareció sentir la malicia bajo el rostro sonriente de Tenshin y no pudo evitar mover ligeramente su posición. Oye, ¿realmente falso? Tenshin quedó atónito durante unos segundos por la reacción de Juana de Arco. Bien, en serio. Los detalles son los siguientes. Señaló Tenshin, y un mensaje entró en el cerebro de Juana de Arco. La velocidad era tan rápida que Juana de Arco se sorprendió. Al poco tiempo, los ojos de Juana de Arco brillan. Extendió su mano para tratar de agarrar el cuello de Tenshin, pero desafortunadamente, se dejó llevar un poco, tanto que olvidó que a Tenshin solo le faltaba el cuerpo en este momento. Hoy avergonzado por unos segundos. Juana de Arco recuperó la cabeza y respiró hondo. La cantidad de información es demasiado grande. ¿No sería realmente esta persona frente a él una encarnación de la inhibición? ¿Dios? No, obviamente es un humano no hace mucho, ¿por qué un mortal puede hacerlo de forma exagerada? Jeje, ¿no subestimes a los humanos, no eres también un humano un poco más fuerte? Juan Feng comprendió los pensamientos de Juana de Arco, y esta última pareció sorprendida y luego aliviada. Después de varias sublimaciones extremas de los tres espíritus heroicos, Tenshin ha obtenido infinitos beneficios como señor imperial, y el santo viviente en este reino casi puede alcanzar el extremo que cualquier mortal imagina. Leer lo que otros piensan no podría ser más fácil. Es solo, es demasiado echar un vistazo a los pensamientos de la dama, señor imperial. Juana de Arco miró encantadoramente a Shuangfen. Tenshin se mostró indiferente, pero dijo con indiferencia. Los detalles de tu rostro y las fluctuaciones en tus ojos son completamente informativos. No me subestimes. Comparado conmigo ahora, ya no eres un nivel de forma de vida. Juana de Arco resopló suavemente, sin decir nada al respecto. Está bien, volvamos al negocio. Como señor generoso, trato a todos los compañeros por igual. Juana de Arco, capta este maravilloso poder de primera mano, Tenshin abrió las manos, su aliento era misterioso y misterioso, como si quisiera abrazar el cielo y la tierra en sus brazos, y surgió una magnífica concepción artística. Sublimación extrema. Y... auge. De repente, una enorme corriente de aire estalló en la soleada playa. Inumerables personas que no entendían la situación en absoluto, antes de recuperar el sentido, la gente voló a cientos de metros de distancia. Esto es en la playa, el viento es tan fuerte y lo que sucederá es naturalmente evidente. Que muchos hombres deleiten sus ojos. Quizás ese sea el regalo del rey, risas. Algunas chicas lindas, con sus trajes de baño ya ligeramente delgados, quedaron impresionados y de repente toda la playa entró en pánico. Y el culpable de todo esto, por supuesto, es su rey más querido entre semana. Tenshin no sabía que había hecho algo tan malo. Por supuesto, incluso si lo hiciera, ¿nadie qué pasaría con él? Al menos la mayoría de sus semejantes lo apoyarán. Artoria miró la espectacular escena en la playa y de repente se sonrojó y quiso subir para darle una patada a Schwanzeng, pero Semiramis lo detuvo. Durante el período de extrema sublimación, no se puede permitir que otros molesten, en caso de algún accidente, ¿quién es el responsable? Ya sea Semiramis o Zikfei, o Francis que navega a lejos, cuentan con este señor mágico para que los lleve a un futuro mejor en el futuro. Si Artoria realmente lo patea en la playa, provocando que algún tipo de magia se escape y luego explote y muera directamente, ¿quién podría llorar? Al poco tiempo, la respiración furiosa se calmó lentamente. El temperamento de Schwanzeng ha vuelto a sufrir un nuevo cambio. Pero sólo tardó una fracción de segundo en converger. Ahora no está más avanzado que al principio y puede suprimir su enorme poder como desee. De lo contrario, si se activa todo el poder del cuerpo, toda la isla vacía explotará en varios pedazos. En ese momento, toda la gloria quedará en el pasado y es muy probable que Schwanzeng se suicide. El cuerpo de Tenshin no abrió los ojos y su conciencia todavía estaba conectada al cuerpo mental. Miró en silencio a Juana de Arco, que todavía estaba en la etapa de asombro. Juana de Arco es realmente muy poderosa, y se puede ver en su aliento, como se puede ver. Ella era sólo la primera vez que estaba extremadamente sublimada y ya era escandalosamente fuerte. Por lo que he observado hasta ahora, su primer acercamiento a la vida es más sublimado que el segundo Ziggy Flea. Es sólo un poco más débil. En el futuro, Juana de Arco llevará a cabo directamente la sublimación extrema de la segunda etapa, entonces definitivamente será más fuerte que Ziggy Flea y del mismo nivel, e incluso Artoria de la tercera etapa quiere reprimirla no es tan fácil, y en el área de la magia, Semirami será contrarrestada por ella. Aunque no quiero que me midan por el escenario del juego, hubo un juego en la serie FAE en la vida pasada, que estaba dividido en estrellas en forma de cartas para marcar la calidad del espíritu heroico. Aunque no del todo, a veces, los héroes de 4 estrellas son incluso más fáciles de usar que los de 5 estrellas, mientras que Phineas es de 4 estrellas, Juana de Arco es de 5 estrellas y, en términos de calificaciones, Juana de Arco puede ser más fuerte que Phineas en algún sentido. Pero ya no es un juego. Es un mundo real. Al menos estos espíritus heroicos alrededor de Xuanzhen eran mucho más fuertes que en la historia pasada. Ya no se puede medir con el sentido común. Si tienes que utilizar el concepto del juego para entenderlo. Entonces es demasiado bajo. El propio Tenshin no lo admitiría. Es sólo que a Juana de Arco realmente le fue muy bien hoy, lo que benefició infinitamente a Xuanzhen. El aliento extremadamente sublimado se estabilizó lentamente. Juan abrió lentamente los ojos. Puedes ver en sus ojos, estaba muy, muy emocionada en este momento. Miró de izquierda de derecha su cuerpo y luego, lentamente, reunió una llama formada por magia en la palma de su mano. Esta llama es completamente negra. Simboliza su naturaleza oscura. La sublimación extrema puede hacer que los atributos integrales de un espíritu heroico se desarrollen hacia un reino extremo, y la enegrecida Juana de Arco sin duda avanza a pasos agigantados hacia el reino oscuro, y el aura oscura que ahora impregna su cuerpo es realmente asfixiante. Tenshin miró a Juan durante mucho tiempo y luego dijo. ¿Cómo? ¿Es una agradable sorpresa? Nunca me he olvidado de ninguno de mis compañeros. Aunque no has sabido nada de ti durante más de un año, una vez que hagas un gran movimiento, definitivamente te encontraré. Pero tú realmente no haces que la gente se preocupe. Una isla tan grande fue destruida directamente por ti de esta manera. Grandes personas malvadas como tú no han sido castigadas, sino tratadas con extrema sublimación, lo que de hecho es injusto para quienes mueren. Las palabras de Tenshin fueron un poco sarcásticas, pero más una broma. Lo vio en el camino hacia aquí. La mayoría de las personas no parecen buenas personas, y esas personas pisotean las vidas de otros sin ningún resultado moral en momentos críticos de sus vidas. Está claro que pueden partir juntos en barco, pero tendrán que luchar por la riqueza y la comida a bordo. Algunas personas piensan que son nobles y pueden mandar a otros, pero los verdugos que han salido del mundo caníbal nunca les han puesto nobles en los ojos. Tanto es así que se prendió fuego. Buscando fresco cero. Al final, fue arrojado al mar al descargar ocho piezas. Aunque la isla se convirtió en un purgatorio en la tierra. Pero en comparación con esta isla en llamas, en el mar más allá de la isla, es más como un drama de la naturaleza humana retorcida. Juana de Arco sonrió levemente, levantó suavemente la mano y usó esa hábil técnica de digitación para delinear cuidadosamente el cuerpo mental de Tenshin. Una bruja tan encantadora, incluso si está separada del cuerpo de pensamientos, es fácil calentar el corazón de la gente. Tenshin también es un santo viviente ahora y su estado mental está controlado por la voluntad, por lo que no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Juana de Arco quería seducirlo ahora, lo cual era miles de veces más difícil que entonces. Dime por qué hiciste esto. Además, estoy muy interesado en tu viaje de este año y Juana de Arco se humedeció los labios de forma seductora. Esta acción no pudo evitar hacer que los latidos del corazón de Tenshin se aceleraran por un segundo. Pero es sólo fugaz, debo decir que esta bruja es realmente una maravilla en el mundo y la querida del diablo. Juana de Arco expuso libremente su plan. Juana de Arco está inflada, y ahora, los poderes se adquieren tan fácilmente que es fácil perderse. Incluso los grandes egoes de las leyendas antiguas son iguales. También necesitan tiempo para estabilizar lentamente su estado mental actual. Pero al menos Juana de Arco parece estar en una faz muy inestable en estos momentos. Si no se marca. Es posible poner el mundo patas arriba por completo. Sin embargo, poner el mundo patas arriba o algo así, ella ya lo hizo. Shu Anfen también es diferente de antes, lo que los vientos y las olas no han visto. Pero la situación actual es realmente muy delicada, y Juana de Arco sin duda encenderá la situación en todo el mundo, y cuando llegue el momento, se saldrá de control y puede estallar una gran guerra. Y es más, la isla sigue siendo territorio de su viejo amigo Rox. Para ser honesto, todavía estaba un poco avergonzado. Juana de Arco también es demasiado buena para causar problemas. Y para empezar, destacó a sus viejos amigos, y con este ejemplo, no pudo evitar preocuparse por Francisco que estaba lejos y... El mismo pirata, tal vez esté del mismo lado que lo que es en el futuro. Meramente y recuerda las palabras. Parece que el propio Shu Anfen se lo dijo a Francisco. No importa si tienes problemas para encontrar rocas, simplemente haz lo que quieras, en realidad y los amigos también son suficientes para vivir para estos seis. Tenshin se calmó. Luego miró a Juana de Arco con una mirada severa. Esta última quedó atrapada por esa mirada, pero a los pocos segundos, Juana de Arco puso una cara sonriente sin miedo. Ella lo sabe muy bien, este señor real de su propia familia tiene sentimientos sinceros extraordinarios por estos seguidores. Aunque no quiera estar a la altura. Pero ella siempre no pudo contener el sentimiento de burla. Tenshin quedó debilitado por la provocación de Juana de Arco, por lo que levantó suavemente la frente. Bueno, sin ser extremadamente malo, tómate tu tiempo. Después de todo, Rox es un viejo amigo mío, y si sus hombres son dominantes y hacen algo mal y te enojan, puedes matar a quien quieras. Pero, una vez que el problema llegue al punto de una inminente guerra de gran escala con los piratas de Rox, me devolverás a la isla vacía, ¿entiendes? 1, 3, 3 Cuando el villano en el corazón de Juana de Arco escuchó esto, no pudo evitar mostrar una sonrisa triunfante. Así que rápidamente dijo inocentemente. Ah, no sería tan malo como para romper nuestro pacto con Lox. Solo que esta vez algunas personas quieren hacérmelo y ese tipo de cosas coloridas, no estaba dispuesto y luché en el tiempo, lo que llevó a ese final. Yo también tengo que hacerlo. Jim. El suave ataque de Juana de Arco causó cierto grado de daño a Schwanfen. Pero Schwanfen conoce la terquedad de Juana de Arco, al igual que el viejo ancestro Bodimira a San Wokong, en comparación con Esmonosol, Juana de Arco es una gran belleza superinvencible y hermosa, fuerte y fuerte, y su propia familia, pero su personalidad. Es realmente oscuro, malo e incluso demasiado cruel con los forasteros. Los piratas de Rocks han estado trabajando duro durante tantos años, aunque hay innumerables peces diversos e innumerables personas podridas. Pero, Tenshin realmente no quería que la herencia de su viejo amigo se arruinara a manos de Juana de Arco. Esa foto y es brutal. Sin embargo, Tenshin en realidad esperaba con ansias la colisión entre Juan y Lokes hasta cierto punto. Estaba ansioso por ver con cuánta polla estaba jugando Rocks ahora. Simplemente aproveche la carrera de Juana de Arco afuera, por cierto, para ver la aparición de viejos amigos. Este, no debería ser demasiado, ¿verdad? Bueno, por supuesto, toda esta confianza se basa en la fuerza de su viejo amigo Lokes, y alguien a la par de su rey inmortal ciertamente no será peor. Puede usarse como un jefe muy cultivado. Incluso se lleva años escondido. Todavía quiere influir en la situación mundial. Desgraciadamente, hay que decir que, después de todo, el poder aumenta las ambiciones de la gente. El anterior Juan Fen era obviamente un anciano. Ahora la gente se está ennegreciendo, risas. Saliendo con Juana de Arco durante tres capítulos más, cuando realmente se encuentre con el grupo pirata en el futuro, podrá tocarlo ligeramente. Aquellos que salen a la aventura en el mar, como Barba Blanca y Roger en generaciones posteriores, son bastante interesantes entre hermanos, y cada vez que se encuentran, primero tienen que pelear y luego encontrar un lugar para beber. Quizás esto sea justicia, risas. Eso es todo. Tenshin miró a Juana de Arco durante un rato. Si tan solo pudieras regresar directamente a la isla vacía, compensemos todos estos años de distanciamiento. En realidad, todo el mundo está pensando en ti, que estás deambulando afuera. Por cierto, ahora hay un tipo llamado Francis Drake en el mar, ella es nuestra nueva compañera, una capitana grande y hermosa con una personalidad audaz. Recuerden, no peleen entre ustedes. Eso es lo único que me preocupa en este momento, y el otro es mi viejo amigo lo que sí. Dicho esto, el cuerpo mental de Tenshin se disipó lentamente. Juana de Arco miró el cielo lleno de chispas de luz y sus ojos no pudieron evitar perder el foco por un momento. Este señor real, jeje, en cierto sentido, los sentimientos son realmente desbordantes. Pensó Juana de Arco, un rastro de color brilló en sus ojos, en ese momento, la bruja dragón en realidad tenía una vacilación en su estado de ánimo, y una rosa carmesí en su rostro ligeramente pálido, pero fue fugaz, como un sueño. Din. Juana de Arco, favorabilidad más 30. La preferencia de Juana de Arco superó los 154. Se pueden extraer un total de dos habilidades de personaje. El cuerpo de Tenshin abrió lentamente los ojos y justo cuando los tres espíritus heroicos a su alrededor lo rodeaban. Tenshin sonrió levemente y dijo en un tono un poco divertido. HMM, tan pronto como me desperté, me sentí muy aliviado al ver a todos preocupados y esperando ansiosamente. Mis lágrimas están en este vientre, que fluyen y está bien, no hagas esto. Artoria levantó su mano hacia el rostro de Schwanfen y empujó su cabeza hacia un lado, haciendo reír a Semilamis y Siegfried en el acto. La relación entre estos dos realmente es cada vez mejor. Siegfried sonrió aliviado. Y Semilamis se rió con profundo significado. El corazón de Tenshin era hermoso y su rostro era luminoso. Juana de Arco, es un dolor de cabeza decirlo, aquí está la cosa, Schwanfen les dijo a todos que Juana de Arco iba a jugar con Lokes. Las caras de todos eran diferentes. Obviamente, Siegfried y Temimis no estaban muy tristes por esto, porque no estaban familiarizados con Lokes. Pero Artoria llegó a este mundo lo antes posible y tenía cierta amistad con Lokes, aunque no se habían mirado fijamente durante tanto tiempo, sabía muy bien que mover al Lokes actual inevitablemente detonaría la situación mundial, y en ese momento tiempo, tenía miedo de que volviera a tener sangre. Señor Imperial, ¿por qué no recuerdas a Juana de Arco? Artoria dijo con cierta preocupación. Juana de Arco y aunque no me gusta mucho ese tipo, reconozco su fuerza. Ahora ha sufrido una sublimación extrema y, según mi estimación original de ella, ahora está caminando afuera, lo que sin duda es un peligro humanoide a nivel de desastre natural. Si es tu voluntad dejarla purificar el mundo exterior o algo así, no tengo sentido y también lucharé por ti. Pero si eres demasiado obediente y... 0,5 y... Bueno, Al, tú también lo dijiste. Pero, Tenshin se dio la vuelta y nació un impulso del cielo y la tierra para mí, y de repente detuvo sus dudas. Está bien, llevo tres capítulos con Juana de Arco, y aunque ella tiene mala personalidad, tengo que responsabilizarme de lo que hago. Soy yo quien deja que el seguidor se suelte libremente, entonces toda la causa y el efecto corren por mi cuenta. Si fuera escrupuloso y escrupuloso, ¿no sería el rey inmortal digno de su nombre? Divirtámonos, divirtámonos. El mundo es inherentemente ruidoso. El deseo de mi corazón es pasar mucho tiempo contigo, hasta el fin de los tiempos. Además, la naturaleza humana, la moralidad, el ascenso y la caída del mundo, todo esto no está en mi consideración. Los tres espíritus heroicos quedaron conmocionados por las palabras de Tenshin. No me atreví a hacer ningún sonido por un tiempo. Sin miedo. Es un poco de felicidad en mi corazón. Este señor real en sí es realmente asombroso, y este comentario es realmente amable. El mundo se ha puesto patas arriba y yo no tengo nada que ver con eso. En el pasado, definitivamente era un grupo de grandes personas malvadas y villanos que en vano intentaron subvertir el mundo para decir esto, y el final era caer al abismo o convertirse en un demonio que era una página de la historia. Pero, ¿qué clase de persona es este señor real? Es la encarnación de los milagros. Es más que inhibición. Hasta donde puede llegar una persona como él, nadie se atreve a garantizar el billete. Al menos pueden estar seguros de, no hay absolutamente nada en este mundo que amenace su existencia. Estar con una persona tan extremadamente protectora y tan buena entre semana tiene una sensación de seguridad inimaginable, como si su lado pudiera hacer cualquier cosa. Tenshin miró a los tres espíritus heroicos que estaban pensando profundamente y supo que acababa de hablar mucho, por lo que volvió a la imagen del señor imperial amable y accesible. Está bien, está bien, terminemos con esto. De todos modos, no importa cómo sea Juana de Arco, este mundo hará un gran trabajo tarde o temprano. Mejor un dedo cortado que siempre dolorido. 02 Esta noche seguiremos celebrando un banquete, y la felicidad es lo más importante. Al ver que la actitud de Tenshin cambió tan rápido, los tres espíritus heroicos no pudieron evitar negar con la cabeza y sonreír uno tras otro. La isla vacía llegará a su fin aquí. En el mar se rompió la situación de la carrera armamentista, que rara vez duraba mucho tiempo. En el nuevo mundo, debido a la posición hegemónica de los piratas de las rocas, todos los demás piratas no se atrevieron a mostrar su fuerza por un tiempo, y cada uno de ellos estaba en Taohuan para generar oscuridad y esperar cambios futuros. Lo mismo ocurre con la marina. Los piratas en los cuatro mares pueden ser atrapados si así lo desean, pero no requiere mucho esfuerzo, la fuerza de los estados en guerra, Capú, Cefa y otros está aumentando y mejorando, y cada logro de batalla es prominente, y es raro encontrarse con oponentes. Pero el nuevo mundo. La marina todavía no tiene valor para intervenir por el momento. Al menos hasta que termine oficialmente el servicio militar obligatorio mundial y el poder de la marina se expanda a un cierto volumen, tendrán la confianza para tocar a los piratas de rocks. Sin embargo, las llamas de la isla de Coca-Cola rompieron el equilibrio. Los rocks pirates fueron los primeros en vibrar. Hay más de 20 grandes flotas de piratas de roques, cada una de las cuales tiene más de 10 o incluso docenas de barcos piratas, y el número de cada flota oscila entre miles y más de 10,000 personas, y sólo hay unas pocas flotas realmente enormes. Con un número superior a 20,000. Es decir, durante este periodo, los piratas de rocks tenían una fuerza total de casi 300,000 soldados. Todos ellos son piratas de todo el mundo, incluidos muchos capitanes que han sido derrotados en el nuevo mundo, y algunos han sido ascendidos a gobernadores de la gran flota pirata. El brazo derecho del león dorado Shiki y Charlotte Ringlocks. El resto de los gobernadores de la gran flota también son figuras famosas, y abundan más de mil millones de cabezas. La isla Coca-Cola es la carta oculta del capitán de la tercera flota. Este tipo es conocido como John el Borracho y ofreció una recompensa de 1,76 mil millones de rocas para derribarlas en unos pocos movimientos, por lo que decidió seguir el poder de lo que es. En tres semana, es un borracho podrido, codicioso de dinero y lujurioso, y no pelea ni agarra, pero una vez que se emborracha, inicia una locura de borrachera y su fuerza se dispara, se convertirá en un demonio asesino sin pestañear. Aunque no luchó ni agarró, también fue uno de los gobernadores piratas en el centro de atención, y se enfureció cuando escuchó que la isla bajo su administración fue destruida así. ¿Cuánto aceite y agua es eso? Eso es todo. Una isla como Coca-Cola, que se especializa en el comercio negro, es una batata a los ojos de todos los piratas, y el dinero está en tu bolsillo. Ahora, un incendio. No ha desaparecido nada. ¿Quién carajo lo hizo? En la habitación del capitán, que estaba llena de tesoros, el rostro del capitán John estaba rojo, su botella de vino nunca abandonó su mano, pero nunca pudo beberla hasta morir, como si nunca hubiera estado adecuadamente sobrio. Hay una persona temblando arrodillada debajo, rodeada por un grupo de matones piratas curtidos en la batalla, tal escena, la gente común siente que no pueden soportarlo, y las personas que vienen están asustadas, pero aún no se atreven. Levantan la cabeza, solo se atreven a temblar. Ja ja ja. Este chico. Jodidamente se sacó un par de pantalones. De ninguna manera, ¿quién nos hizo los famosos piratas de rocks? Gua gua a ya. ¡Qué puta basura! Oye, capitán. ¿Qué dices? Una persona golpeó la cabeza del hombre contra la tabla de madera del suelo y, de repente, la sangre fluyó por todas partes, gritando y practicando gritos. La ruidosa cabeza de John Zumboy, con un movimiento de su gran mano, arrojó con fuerza la botella de vino en un solo lugar. ¡Maldita sea, es ruidoso! ¡Mierda! John se acercó al hombre, le dio una palmada al hedor y le preguntó mientras se balanceaba de izquierda de derecha. Para ser claros, ¿qué pasó en la isla Cocola? Este perro que se ahoga, como perro que se ahoga, es uno de los supervivientes de esa isla. Para ser honesto, aunque Juana de Arco provocó un incendio particularmente grande, el número de muertos y heridos no fue grande, la mayoría de la gente reaccionó extremadamente rápido y la velocidad de escape parecía practicarse golpeando el útero de la madre, y los muertos fueron todos lisiados que se resistían a pagar y tenían piernas y pies incómodos. Hay descripciones de Juana de Arco que los hombres tiemblan y repiten. La bruja de tono negro que estaba en las llamas hizo que innumerables personas no pudieran dormir por la noche y se convirtió en una pesadilla persistente. ¿Una bruja que manipula las llamas? El Capitán John se rascó la cabeza y, después de pensar durante mucho tiempo, no se le ocurrió ninguna razón, por lo que agitó la mano. Tíralo y córtalo como cebo para pescar. ¡Ah, ah, ah, Capitán John! ¡Ah, ah! John nedó vigorosamente con la cabeza y uno de sus hombres se adelantó con 133. Capitán, ¿qué debemos hacer a continuación? El tono de John era profundo, sus ojos se volvieron agudos en un instante y su tono todavía estaba borracho. Emita una orden de recompensa. En nombre de mi Capitán John, una recompensa para los piratas del Nuevo Mundo. Mil millones de bailes. Consígueme esa bruja. ¡Guau, la recompensa de mil millones de baile! ¿Cuándo puede un pirata también ofrecer una recompensa a otro pirata, y es tan arrogante que lo buscan en el Nuevo Mundo? La razón es simple. En este periodo, Lox es el rey del mundo, incluso aquellos draco en el continente Tierra Roja están indefensos contra él, y la marina es aún más impotente y todavía está acumulando fuerza. Pero Lox siempre ha estado en óptimas condiciones y la flota pirata bajo su mando puede disparar todas las flechas a la vez. En el Nuevo Mundo, Lox es el rey sin corona, incluso si no ha llegado al fin del mundo, sigue siendo una persona invencible más cerca de la intersección, y el hombre más cercano al trono de One Piece y establece hegemonía bajo el trono. Los miembros de su grupo pirata pueden hacer lo que la gente no puede, y casi se ha vuelto de conocimiento común en el Nuevo Mundo. Se busca en el distrito, cómo colgar los dientes. Pede. Se acabaron los cinco cambios, ficha y sal del trabajo. Otro día agotador, lágrimas. Nos vemos mañana, abrazos. Aquí también pide flor, billete, abrazo puño la bruja que impulsa las llamas. Atrincherado en cierto lugar del Nuevo Mundo, el capitán del grupo pirata volador, León Dorado, que se encontraba en estado de robo, se preguntaba significativamente mientras jugaba con el brazalete de oro en la mano. Los marineros bajo su mando tenían una recompensa, y en ella había un aviso de búsqueda que imitaba el estilo de la marina. No hay imágenes en él, solo una ligera descripción de la imagen de la bruja, y la recompensa llega a mil millones, que fue otorgada por el capitán John, el comandante de la tercera flota más grande bajo Rox. El León Dorado tomó la orden de recompensa y la leyó atentamente. En la oscuridad tuvo una premonición. Me temo que este asunto no será tan sencillo. El grupo de piratas voladores del León Dorado ha ido viento en popa en los últimos años, además él es un pirata marino bajo Rox y por encima de las 10.000 personas, solo Charlotte Lindling puede estar en pie de igualdad con ella. Capitán John, siempre había odiado a este hombre, solo era un alcohólico que tenía más que suficiente que hacer, y los hombres de Rox fueron derrotados, y él tampoco le prestó atención, y también se burló de la orden de recompensa emitida por el hombre. Ja 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 ja, el viejo John vive cada vez más atrás y ni siquiera puede controlar una de sus propias islas. Este tipo de carga antigua que debería haber sido eliminada hace mucho tiempo, el capitán Rox no debería haberle confiado una gran responsabilidad en primer lugar. Dicho esto, el dominante vomitó, la orden de recompensa desapareció de inmediato. Recientemente, el león dorado ha dependido de robar las rutas de los principales reinos para pasar el tiempo, y esta riqueza se acumula cada vez más, pero la naturaleza que le pica la mano es cada vez más impaciente. Bulu Grubreu sonó el gusano telefónico. El león dorado hizo un movimiento y el gusano telefónico voló por el aire y voló hacia su mano. Cuanto más se usa la fruta fluttering, más exquisita es, y la fuerza del león dorado también ha mejorado rápidamente en los últimos años, y entre sus contemporáneos, lo único que puede ver es a Edward Neugate, que tiene la capacidad de sorprender. El fruto. La apariencia del gusano telefónico cambió entonces, y cuando vio que era un conocido, el león dorado se alegró. Oye, Lingling, ¿qué está pasando? La imagen del gusano telefónico está en exhibición, Charlotte Lingling en este periodo es una belleza en toda regla, sus inclinaciones excéntricas aún no se han revelado demasiado explícitamente y su fuerza es un nivel sólido de super primera clase, que no permite otros a quienes prestar atención y asombro. Mamá mamá. Shiki, tengo pánico, ¿verdad? Deberías haber visto la orden de recompensa emitida por el Capitán John, ¿verdad? Shiki parecía un poco conmovido y preguntó en un tono sutil. ¿Cómo? ¿Estás interesado en esto? Ja 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 ja, parece que efectivamente estás muy ocioso. ¿Cómo? ¿No te satisfará el juego de encontrar un hombre? Lingling sonrió feliz, sin parecer enojada por la burla de Shiki. Quiero encontrar un hombre digno de mí. ¿Qué tan difícil es? Necesito buenos linajes para reproducir descendencia. En cierto sentido, soy más o menos el mismo sueño de Neugate. Ja 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 ja, un truco para formar una familia en el mar. ¿El ridículo sueño de ese tipo ha llegado al punto de saberlo? Hablando de Eduardo. El impulso de Shiki es un poco incontrolable y el hombre que reconoce, en circunstancias normales, solo tiene dos opciones. El primero es unir fuerzas con él para hacer un gran escándalo en la era futura, con Lox y su Anfen como objetivo, superarlo y ponerse al día. El segundo es morir en sus manos. Le dará a su oponente suficiente respeto como para dejarlo morir bien. La llamada bruja que enciende las llamas no parece ser una lámpara que ahorre combustible, y he visto la escena de la Isla del Coco, que es realmente asombrosa. Por lo que especulo hasta ahora, dudo que sea una fruta natural y una persona con la capacidad de quemar frutas. Al mencionar la fruta natural, Ling Ling no pudo evitar decir en tono serio. Los piratas de rock son tan ambiciosos que no pueden esperar para tomar todas las cosas preciosas del mundo en sus propias manos. Ya sea la fruta del diablo o cualquier otra cosa, incluso armas antiguas, textos históricos, lo que es también quiere. Cuando se trata de frutas naturales, ¿cuál es el valor de esta fruta del diablo? Crear un poderoso poder de combate en un corto periodo de tiempo solo depende del talento, incluso si es una persona estúpida común y corriente, que ha tenido mala suerte y se ha tragado una fruta natural, es suficiente para calificar para ingresar al nuevo mundo y ser apreciado por otros ladrones de mar, como mínimo, también se pueden mezclar con un cuadro. El león dorado y Ling Ling son habilidades frutales, de las cuales el león dorado es una persona despierta, la fuerza no está al mismo nivel que la habilidad general de la fruta del diablo, está muy interesado en la fruta natural, pero eso no significa que es necesario hacer un gran movimiento para eso. Así que lo que... El viejo John ya se ha propuesto conseguirlo, entonces, ¿cómo podemos entrometernos? Incluso si le quitara esos mil millones de bailei, sentí que apestaba. Dijo Shiki con una sonrisa maliciosa. Ujajaja, Shiki, eres bastante arrogante, cuando el Capitán John está jugando, tú y yo no sabemos dónde jugar en el barro, ¿verdad? Sin embargo, ni siquiera los compañeros dijeron cuán armoniosos debían ser. El viejo John me ha traído diversión esta vez, ¿por qué deberíamos aprovechar la oportunidad para destruir su prestigio? Oh. Te refieres a... Los ojos de Shiki brillaron con frialdad, sabiendo que las cosas se habían convertido en una situación más peligrosa. Mi punto es claro. Voy a exprimir su posición en la tercera flota. Es el bastardo más rico de nuestro gran colectivo, encabezado por el Capitán Rox. Ha pasado toda su vida entre montañas de oro y alcohol. En ese momento, tomaré su lugar, solo necesito el 3% del tesoro, 5 o 5 puntos del territorio, y la bruja que conduce las llamas y jeje, luchamos con habilidad. En ese momento, si el poder de combate todavía está disponible, llévala a nuestro campamento y el Capitán Rox estará feliz. ¡Qué corazón tan despiadado! Está claro que son sus propios compañeros y que los camaradas reunidos bajo una misma bandera deberían ser tratados así. Eh, de hecho, esta también es una cultura de los piratas de Rox. Los fuertes son reemplazados por los más fuertes, lo que crea el escenario actual de los piratas de Rox. Lo que se ha sido misterioso durante este tiempo debido a su búsqueda de textos históricos sí, bueno, armas antiguas, y en el pasado, no le importaban mucho las personas de abajo. No le importan en absoluto los roles pequeños, y lo que realmente lo hace valorar es el poder de combate especial como Golden Lion y Lingling. Mientras personas como ellos sigan siendo miembros de los piratas de Rox, pelearán entre sí, y la pelea se pone patas arriba y él no tiene tiempo para preocuparse. En cierto sentido, esto también elimina a aquellos tipos que no son lo suficientemente competitivos disfrazados, lo que mantiene en gran medida la enorme efectividad de combate de los piratas de Rox. De todos modos, mientras Rox siga allí, a este enorme grupo de piratas nunca le faltará mano de obra. El rey del mundo, admirando a los que vienen todos los días, pero no tanta carne de cañón. Del otro lado, el centro del mundo, Marine Van Dore. Dentro del cuartel general de la armada, en ese momento estaban en pleno apogeo varias recienas. Se ha mejorado el bienestar de los militares, se ha reformado el sistema de mérito militar, se ha reasentado adecuadamente a los familiares del personal militar y se han adoptado disposiciones para las diversas unidades de fuerza de combate. Toda la armada no ha sido tan vigorosa como lo es ahora en mucho tiempo. Pero una noticia del nuevo mundo volvió a poner nervioso al mariscal Calés, que rara vez soltaba las manos. Carles sabía que pronto dejaría el cargo. Podría ser este año o dentro de años. De todos modos, el gobierno mundial hace tiempo que perdió la confianza en él y no puede permitir que continúe ocupando el puesto de mariscal. Las cinco viejas estrellas todavía están muy satisfechas con el joven de Kong, la clave es que Kong sabe que si quiere fortalecer a la marina, no puede prescindir del apoyo de estos ancianos, por lo que está dispuesto a bajar su cabeza. Para restablecer el orden en el mundo, Shora incluso está dispuesto a servir como el futuro cuchillo de carnicero del gobierno. Si quieres luchar contra Shuan Fenilokes, entonces la marina debe estar firmemente vinculada al gobierno mundial. Esta vez, la marina no tuvo una gran reunión. Shora reunió a 133 personas de confianza, un total de tres tenientes generales, dos de ellos eran Eris en Goku, y el otro era un teniente general de la generación anterior que tenía aproximadamente la misma edad que Calles. Los otros eran Carp, Cefa, Zuru y varios otros generales importantes. En cuanto a ese misterioso general Luna, ella iba y venía sin dejar rastro, nadie sabía dónde encontrarla y sólo Calles podía contactarla en toda la marina. Kaop sonrió, incapaz de soportar la atmósfera seria de la oficina, así que dijo con una sonrisa. Mariscal Calles, está tan ansioso por encontrarnos y hacer algo tan misterioso para decirnos en secreto que hay una fiesta secreta esta noche? Tan pronto como salieron estas palabras, casi la mitad de la audiencia se rió. Este tipo no siempre habla en serio. Carles tenía una línea negra en la cabeza, y no quería hablar más con este tonto, así que lo dijo directamente sin prisas. Hay noticias del nuevo mundo de que una isla llamada Cocorabajo Juan el Borracho ha sido destruida por las llamas. Se informa que fue hecho por una persona capaz. En la actualidad, se especula temporalmente que es la capacidad de la naturaleza para quemar frutas. Departamento de naturaleza y todos no pudieron evitar mirarse unos a otros. Esta fruta es tan preciosa en todas partes. Entonces, ¿de qué campo es esa persona capaz? ¿Es bueno o malo? ¿Por qué atreverse a ir contra los piratas de rocks? Las preguntas persistían en la mente de todos y todos esperaban las siguientes palabras de Carles. Calés tomó un bolígrafo y golpeó la mesa con él, como si estuviera tocando el corazón de todos. Ahora no podemos estar seguros de quién se atrevió a enfrentarse a los piratas de rocks en el nuevo mundo. Pero una cosa es segura. Debido al movimiento de esa mujer, la situación mundial hoy se verá sacudida. ¿Mujer? También mujer, Tsurio no pudo evitar preguntar en voz alta. Esa persona capaz es una mujer Calés asintió. Luego, dijo con una mirada de desgana. Los piratas de rock son realmente ilegales y se atreven a aprender de la marina a redactar una orden de recompensa para arrestar a esa persona capaz. Sin embargo, su apariencia personal es promedio, y la apariencia adecuada de la otra parte solo se describe de manera aproximada y no hay fotografías. Actualmente se la conoce como la bruja que impulsa las llamas. La bruja y este título no es muy bueno y siempre siento que esta persona no es una buena persona. Todo el mundo piensa que sí. La grúa no pudo evitar contener la respiración. De alguna manera, ahora que Rox es tan poderoso, durante cientos de años, nunca había visto a un pirata tan dominante en el mar. Ese Schwanfen también es uno de los dos reyes, ¿por qué no lo vio pelear con Lokes? ¿Pueden los piratas aguantar tanto tiempo entre sus camaradas, acá? Esto fue dicho por Cefa. Todos no pudieron evitar pensar profundamente. Realmente. La relación entre Schwanfen y Lokes es demasiado extraña. Rox es tan ambicioso que podría decirse que es el mayor criminal de todos los tiempos. Los piratas se emotinaron como nunca antes bajo la arrogancia de los piratas de Rox. Y ahora que la marina está débil, acaba de comenzar a recuperarse y no he visto a Schwanfen salir a provocar la tormenta. El hombre estaba demasiado tranquilo. Es tan tranquilo que es increíble y no hace mucho, venció a Carpi perdió la cara de la marina, y luego la persona regresó a la isla vacía, se desconocen los signos específicos. Ante la mención de Schwanfen, la sombra psicológica de Calés volvió a estar inquieta. Rápidamente levantó la mano para detener los pensamientos de mal humor de todos. La prioridad ahora es descubrir en qué está el mundo. Los piratas de Rox no deben permitir que otros desafíen su hegemonía. ¿Qué clase de persona es Lokes? Todos deben recordarlo bien, ¿verdad? Todos no pudieron evitar sentirse avergonzados. Rey del mundo, Lokes, un hombre que definitivamente está más loco que el rey inmortal. Qué violento y cruel es el tipo que amenaza con gobernar el mundo. Todos no pudieron evitar pensar en el ex almirante Blackman, que aún estaba desaparecido y no sabía cuál era la situación de su padre. Calés. De repente, una voz etérea llegó a los oídos de todos. Siguiendo el prestigio, vi una figura de color blanco plateado parada en la puerta sin previo aviso. Con el nombre en clave Luna, actualmente es un almirante señor. Carp, Cefa, Warren Estates y otros no pudieron evitar ponerse de pie. Todos han visto y oído dominación, y el nivel no es bajo, pero cómo puede este dios de la luna cegar su percepción y acercarse a ello sin ser detectado, ¿no significa esto que durante el tiempo que no puedan reaccionar, el dios de la luna puede matarlos tantas veces como quiera? Terror. Horror extremo. El rostro de Carles se hundió. Cada vez que veía a esta mujer, también se ponía un poco celoso. No hay duda de que la fuerza de este almirante, que ha sido aprobado por el gobierno mundial, todavía puede estar por encima de él como mariscal. Y Luna ahora tiene mucho prestigio en el ejército. Casi todas las grandes reformas las llevó a cabo ella misma, y parecía que él, el mariscal de la marina, no hizo nada. Luna, ¿por qué no saludaste con anticipación cuando viniste? Carles mostró un poco reprochable. El dios de la luna todavía está vestido con una máscara y ropa blanca, con una figura elegante, como un sueño, y entrar es como teletransportarse en un sueño, detrás de Calés. Los ojos morados debajo de la máscara parpadearon levemente. La armada en su conjunto ha entrado en un periodo de auge y el mundo necesita recordar nuevamente la justicia y el poder de la armada. Aprovechando esta oportunidad, Nuevo Mundo dirigiré el ejército en la marcha. El lado de la marina está haciendo grandes movimientos y el lado del Nuevo Mundo no está inactivo. El movimiento de Charlotte Lindling y el León de Oro atrajo inmediatamente la atención de todo el Nuevo Mundo. Objetivos la bruja que impulsa las llamas. Y la fiesta de Juana de Arco todavía estaba tomando el sol en algún lugar del Nuevo Mundo a esta hora. En la playa, el sonido de las mareas y las olas es relajante. En estos días, Juana de Arco viajaba como nadie y la cantidad de piratas que encontraba en el camino era mucho menor que antes. En cierto sentido, el Nuevo Mundo ya no es tan emocionante como la primera mitad del gran viaje anterior. El Nuevo Mundo ha sentado las bases y los piratas de Rox han establecido un gobierno brutal. Otros esperaron pasivamente a ser golpeados o se calentaron y esperaron el día en que Rox estuviera interesado y fueran acogidos. El traje de baño negro es muy explícito, pero nadie en esta isla tiene la suerte de ver el hermoso paisaje a la playa. Es una isla desierta. Una vez completamente destruido por ofender al León Dorado. Toda la gente de la isla fue tomada como esclava y la mayoría de los edificios que quedaron en el pasado fueron arrasados por la poderosa habilidad de revolotear frutas del León Dorado. Ah, el aliento de la muerte y el resentimiento meciéndose con la brisa del mar. La inmundicia de la naturaleza humana, sin importar en qué mundo vivamos. Los fuertes imponen su fuerza a todos los débiles para satisfacer sus propios deseos egoístas. Estragos y conquistas y Juana de arco presiona las gafas de sol en las cuencas de sus ojos hasta la parte superior de su cabeza. Vi pasar volando un pájaro de noticias, con este paquete colgado en él, aparentemente realizando un trabajo diario. Juana de arco levantó suavemente la mano, sus dedos movieron ligeramente y un periódico salió directamente del paquete del pájaro de las noticias y fue instantáneamente sostenido por Juana. Dado que los fuertes pueden hacer lo que quieran en este mundo, entonces, naturalmente, ella no pagará. Cuando se extendió el periódico, las cejas de Juana de arco se movieron levemente y luego apareció una sonrisa en su rostro. Asombrar. La declaración de expedición de la marina. El nuevo almirante Luna dirigió la fuerza expedicionaria al nuevo mundo después de muchos años. Piratas y marina. Después de muchos años, reinicie la guerra. La vergüenza de la batalla por las islas Chambor. ¿Puede la marina lavarse? Las palabras del título son ridículamente grandes. Juana de arco miró con atención, mirando a una almirante, conocida por su misterio, Juana tuvo una corazonada, este chico parecía ser un buen objeto para buscar placer. El periódico pasó algunas páginas más y también fue muy informativo. Los piratas de Rocks están en acción. Ladrón de mar. Goldenion Shihie y Charlotte Lindling llevaron a la gran flota a contactar oficialmente. Podría ser una movilización de guerra porque la armada está a punto de entrar en un nuevo mundo. ¿Cuál será el destino de este mundo? ¿Cuál es la identidad de la bruja que impulsa la llama? Lleno de signos de exclamación, ocupando la visión de Zen. ¿La bruja que impulsa las llamas? ¿Eh, no es eso lo que es? Juana de arco sonrió con frialdad y el poder mágico en su mano se convirtió en llamas y quemó el periódico. El mundo entero se convirtió en una mecha por lo que ella hizo, y cuando llegue el momento, el barril de dinamita llamado mundo explotará. Definitivamente será un personaje menos glamoroso. Pero, ¿así que lo qué? Juana de arco, pero solo castigando al malhechor según sus deseos. ¿Eh? La mirada cruzó el mar lejano y se centró en una gran flota. Esta gran flota es extraordinaria, y el buque insignia encabezado por otro barco enorme conduce al lado de otro barco gigante enorme, empujando las olas hasta el final, imparable. Objetivo y aquí es donde está Juana de arco. ¿Rugido? Juana de arco, que estaba deseando armar un gran escándalo, de repente quedó atónita. Podía sentir claramente que parecía ser atraída por algún tipo de voluntad en su cuerpo, haciéndose eco del buque insignia rojo en el mar. Es un contrato de alma. Para garantizar que no hubiera grandes malentendidos entre los espíritus jingling, Shuang Fen cuidó especialmente a Juana de arco y activó este maravilloso poder en su cuerpo. Ella es como una coordenada que envía señales en todo momento, y cualquier espíritu heroico puede identificarla claramente cuando se acerca a ella, para no provocar conflictos. Por supuesto, si Juana de arco insistiera en tocar a Francisco. Tenshin no pudo ayudarlo. Después de todo, el alto señor imperial celestial está muy lejos. Tenshin solo está tratando de reducir los conflictos tanto como sea posible, como jingling quiere llevarse bien con sus compañeros, esa es su propia voluntad, Tenshin, como señor real, no quiere administrar demasiado ampliamente, a menos que realmente haya tal jingling que ha matado a sus compañeros. En este caso, Tenshin interferiría por la fuerza con su voluntad. De lo contrario, seguiría siendo más budista. A bordo del ciervo dorado. Francis tomó sus binoculares y contempló durante un rato la única isla desierta en el mar. La figura de Juana de arco apareció ante su vista. Vi que la mujer de la cámara se veía bastante encantadora y encantadora, y siempre había una sonrisa en su boca que parecía desdeñosa de todo y extremadamente desdeñosa. El color del cabello es del tipo dorado poco saludable, como si se hubiera descolorido, lo que le da a la gente una sensación muy poco saludable. Su tez era pálida y sus ojos eran aún más mágicos, ejerciendo toneladas de presión sobre Francis, que no se había sometido a una sublimación extrema. Francis tragó. Maldita sea y ella era la ladrona de Mar Francis, y era raro que estuviera tan celosa de una persona. Las tormentas, los desastres naturales y provocados por el hombre, la sed, el hambre y la muerte nunca le hicieron vacilar. Pero esa mujer, es Jingling, ¿verdad? La siniestra sensación de extrema oscuridad era mucho más profunda que la de la decadente y de vientre negro de la reina de Semiramis. Oye, no importa cuánto, hay ayudantes de todos modos, inclínate y echa un vistazo. Francis tenía algunos sudores fríos en la cabeza, pero en su corazón no estaba muy convencido e insistió en aterrizar en la isla para echar un vistazo. Ella conocía la identidad de Juan, ese santo demonizado. El señor imperial también lo hizo de alguna manera y, de hecho, convocó a una figura tan problemática. Francis puso su mirada en Edward y Diniza en otro barco en la distancia. ¡Ey chicos! Vamos juntos a la isla. A Diniza le pareció extraño, Edward estaba ocupado navegando el barco, solo ligeramente de lado. Francis y chico, tanto sudor en el cerebro. Oye, no hay tiempo para ocuparse de esto, ¿no viste a una mujer problemática esperándonos enfrente? Francisco se quejó. A unas millas náuticas de distancia, sintió el aliento de Juana de Arco, y cuando sintió curiosidad, se acercó a echar un vistazo, pero no esperaba encontrarse realmente con esta estrella ardiente. Edward y Diniza se miraron con ojos excelentes y también quedaron un poco atónitos ante esta mirada. ¿Y Juana de Arco? Edward y Diniza se miraron, sintiendo únicamente que hoy era un día más complicado. Juana de Arco este tipo. Pero la impresión que siempre ha dado no es muy buena y algunos complicados y difíciles de tratar. Solo Schwanfen y Artoria, Siegfried y Semilamis pueden llevarse bien con ella como iguales. En cuanto a Francisco, el recién llegado. Bien y, solo en términos de fuerza, no parece convincente. Una vez que el barco atracó, el capitán Francis entró en juego. El largo cabello rojo ondeaba con el viento y la ondeante chaqueta de capitán se movía con el viento. Bien y, de hecho, es la hermana de un capitán muy hermosa. Sin embargo, cuando nuestro capitán Francis caminó frente a Juana de Arco, la mirada de gran confianza fue realmente clara. Entre los maestros, pueden ver la realidad de cada uno de un vistazo. Aunque Francisco es una figura legendaria que ha experimentado muchos vientos y olas, sigue siendo inferior ante una existencia tan peculiar como Juana de Arco. Entre los héroes y los espíritus, la brecha después de la sublimación extrema es extremadamente grande. La supresión de espíritus heroicos de bajo nivel por espíritus heroicos de alto rango es lo de menos. ¡Guau!, las llamas parpadearon y Juana de Arco reapareció con armadura entre las llamas. El enfrentamiento entre los dos espíritus heroicos es realmente conmovedor. Edward y Diniza desembarcaron uno tras otro. Al ver que el ambiente no era el adecuado, rápidamente inició un círculo. ¡Gola!, esto es un verdadero accidente. Juana de Arco, no esperaba que tuvieras tiempo de vacacionar aquí. Edward sonrió audazmente. Al ver que el color dominante estaba completamente abierto, sintió la extraña aura en Juana de Arco. Muy atemorizante. Incluso cuando se ve a simple vista, la gente siente que el cuero cabelludo está entumecido y el cabello frío se mantiene erguido. Edward no sabía qué había pasado cuando Juana de Arco no la había visto durante más de un año. Cuando la vi en ese entonces, aunque también sentí como un abismo, no fue tan directo como ahora. Pero, después de todo, Edward también es un hombre que ha visto mundo. Después de todos estos años, realmente no hay nada que le dé miedo en este mundo. Incluso frente a sus antiguos compañeros heroicos, no tendría ninguna timidez. Al comienzo de la isla vacía, todos también pasaron un tiempo relativamente armonioso y pacífico. Edward también sabe un poco sobre la habilidad aproximada de Juan. Sabiendo que ella también tiene la capacidad de manipular las llamas, un pequeño cerebro debería adivinar que el personaje llamado la bruja que conduce las llamas en el reciente Nuevo Mundo debería ser Juan frente a ella. Denise afrunció el ceño y la sonrisa que había estado colgando en las comisuras de su boca desapareció. Resistió especialmente el aliento de Juana de Arco, que siempre le recordaba algunas cosas malas del pasado, como si no evocara las emociones negativas de los demás todo el tiempo. Los nervios de Edward son relativamente grandes, y los días que solía pasar en los barrios marginales los hizo él mismo, por lo que al final, Edward no sufrió ninguna pérdida en su vida. Entonces no hay recuerdos oscuros. Denise es diferente. Una vez experimentada por otros y casi reducida a un arma de guerra, finalmente salió del cielo por su propia voluntad, conoció a Juanfén y su destino cambió. Ahora, al ver a Juan, el aura oscura marcó sus emociones negativas. Seamos honestos, si no fuera por el espíritu heroico, también se lo consideraría moralista. Ella realmente no quería apoyar a Juana de Arco. Ahora bien, esta aura oscura es más que Dan, como si de una bruja a un dios demonio, esa sublimación esencial hace que Diniza se sienta profundamente incómoda. Francisco es esencialmente uno. Cuando los piratas necesitan ser audaces, deben estar abarrotados. Esos marineros no muertos que tienen bajo sus manos no son confiables. Comparado con un poder de combate de alto nivel como Juana de Arco, al igual que ese tipo de marinero no muerto morirá más de la mitad en un solo movimiento, el realmente confiable es Edward, un superhombre con el mismo poder de combate. Francisco se atrevió a dar vueltas alrededor de Juana de Arco y, después de leerlo detenidamente, estaba cada vez más seguro de que sus sentimientos no estaban equivocados. Este espíritu heroico es realmente un verdadero caos. El atributo es definitivamente Chao Seville no se ha escapado y realmente no hay problema en llevarse bien con gente así. La mente de Francis no pudo evitar pensar en el hombre. Ese mágico señor real es realmente increíble, al menos en ese banquete de despedida, la reina negra como se mira mis pudo llevarse bien, al menos no habría una confrontación directa entre el espíritu heroico y el espíritu heroico. Al contrario, es increíble que se hayan reunido tantos espíritus heroicos. Dado que Tensín se atrevió a convocar a este tipo a este mundo, entonces debe haber un medio para contenerla. Por eso, cuanto más pensaba Francisco, más atrevido se volvía, por lo que volvió a su estado infinito, inclinó la cabeza y le dijo a Juana de Arco con el dedo del pie alto. Vamos a conocernos formalmente. Soy Francis Draque. Seguro que has oído hablar de mi daño. En aquel entonces, yo también era una figura famosa en la historia mundial. Bueno y, aunque faltan cientos de años para tu época, todos, como héroes, también deberían conocer un poco de raíces. Pero, ¿por qué la gran Juana de Arco llegó a ser lo que es hoy? Esto me da mucha curiosidad. Escuche a la otra parte informar sobre su casa. Juana de Arco miró a la pirata sonriente frente a ella de manera un poco diferente. Al principio pensé que era algún tipo de persona que no entraba a la corriente. No esperaba ser un chico famoso. Hoy Francis Draque. Ten un poco de, es el pirata que saqueó por todas partes, ¿verdad? Se dice que has logrado una hazaña que la humanidad nunca antes había visto. Se le conoce como la primera persona en completar con vida un viaje al mundo. No esperaba que fueras mujer. Eh, esto realmente me sorprendió. ¿Cuál es la historia de la humanidad? Incluso si el rey Arturo es una mujer, Francis Draque también es una mujer. La postura de Juana de Arco puede describirse como muy arrogante. Su tono era como el que una vez los nobles reales menospreciaron a Draque, lo que le trajo algunos recuerdos del pasado. Al igual que cuando fue a ver a la reina por primera vez, siempre había algunos burócratas que estaban insatisfechos con ella en todas partes, e incluso tenían algunas ideas malvadas sobre su identidad femenina. Pero después de que ella se hizo famosa, todos esos tipos se arrodillaron y lamieron. Todos son tipos que no vuelan. Y esta bruja Juan frente a él no solo es peligrosa, sino que también tiene una personalidad difícil de llevar. Al menos Gran Bretaña y Francia nunca se han llevado bien, y Francisco también es inglés, y no puede evitar enojarse por la forma en que este héroe francés se habla a sí misma. Originalmente, todavía quería aguantar, pero la arrogancia de su naturaleza aún la hacía incapaz de soportar la mirada de Juana de Arco mirándola desde arriba. Hey! Mujer, no me presiones. Antes de hacerme a la mar, el señor real solía hablarme de ti. Decir que es un poco difícil llevarse bien con tu personalidad, todavía estaba pensando. En fin, yo también soy pirata, ¿quién no lo ha visto? Pensé que podría entablar una relación contigo, pero no esperaba saber que eres un demonio después de conocerte. Francis se cruzó de cintura y dijo con una mirada desafiante. No es bueno. Tanto Edward como Dinisa no pudieron evitar exclamar en sus corazones. Juana de Arco se atreve a ir directamente a Artoria. En el pasado, también solían ir al campo de artes marciales de Kusima para perfeccionar su experiencia de combate. Por eso en ocasiones también es habitual ver a Artoria y Juana de Arco. Una vez que estas dos aterradoras mujeres compiten, es una escena trascendental. Por lo tanto, llevó directamente a Edward y Dinisa a hacerse a la mar, nunca serían suaves ante ningún oponente, e incluso se podría decir que tenían mucha experiencia. Porque desde que crecieron rápidamente, han visto algunas escenas importantes y todos han estado en contacto con personas importantes. En cierto sentido, Juana de Arco y Artoria son también la mitad de sus maestros. Les enseñó a pelear. Pero en comparación con el estilo real a veces serio y a veces tolerante de Artoria. Juana de Arco parece también, es difícil llevarse bien. En definitiva, es difícil expresarlo con palabras. Tanto Edward como Dinisa consideran a Blacken en Johan como la existencia más complicada entre los héroes, y actualmente no hay nadie. ¡Guau, lo suficientemente resistente! Nuestra capitana Francis es efectivamente una hermana mayor con mucha personalidad. Frente a un oponente que obviamente es mucho más fuerte que ella, todavía no ha abandonado su coraje inquebrantable. Aunque el corazón ha estado tocando los tambores. Pero ahora se puede decir que Francisco no le teme al cielo, si quieres luchar, lucharás, de todos modos, todo el mundo es un espíritu heroico, ¿a qué le tienes miedo? De todos modos, si algo sale mal, hay un gran señor que les lavará el piso, risas. La fuerte voluntad de Francisco ya ha inspirado el efecto del Star Trailblazer. Una vez que Juana de Arco la ataque, definitivamente le dará un golpe a Tunder. Aunque todavía ocurren milagros. Pero ahora es categóricamente imposible comparar a Francisco con Juana de Arco. Inesperadamente, Juana de Arco, a quien Edward y Tiniza siempre les había parecido que no tenía muy buen temperamento, en realidad se quedó quieta con una sonrisa tan desdeñosa y no había señales de hacer ningún movimiento. Especialmente esa mirada, tratando completamente a Francis como a una mona. Francis frunció el ceño, con la mano ya en el sable que llevaba en la cintura. Oye, bruja. ¿Qué quieres decir? Juana de Arco se encogió de hombros, su delicado rostro mostraba un encanto mágico, incluso Francisco, que también era mujer, quedó impactado por el encanto y gancho del corazón por un momento. ¿Qué quiero decir? En lugar de eso, quiero preguntarte a qué te refieres. ¿Será que Francis Drac es un idiota? ¿Y no puedes ver la brecha entre tu fuerza y la mía? En el mejor de los casos, no eres más que un mortal. Y yo, pero él puede matar a Dios. Al decir eso, vi a Juan levantar suavemente la mano. Un poderoso poder mágico se extendió como una ola tormentosa. El cielo originalmente despejado de repente se volvió nublado, como si una oscuridad infinita hubiera descendido a este mundo a través del tiempo y el espacio. La isla, que ya estaba muy deteriorada, apareció desmoronándose en los mares tormentosos. Edward y Diniza vieron que eran dominantes y sólo sintieron una presión aterradora descender sobre sus cuerpos. Se siente más que cualquier enemigo al que te hayas enfrentado. Al menos en el mar exterior, no han conocido a nadie que pueda ejercer tanta presión sobre ellos, y si lo hay, sólo pueden encontrar unos pocos en islas vacías. Este es Edward, quien realmente enfrentó la malicia que provenía de un gran héroe. Batalla de las Islas Chambord. Edward y Diniza también estaban en escena. El superpoder de combate de Siegfried y Artoria ha florecido en el mundo, todos lo han visto con sus propios ojos y están igualmente fascinados. Pero la interminable intención de lucha no los enfrentó. Sólo estaban mirando. Esta vez la situación es muy diferente. En ese momento, Juana de Arco, que había sufrido una sublimación extrema, era mucho más fuerte que Siegfried y Artoria que Edward y Diniza habían visto en ese entonces. Ese aterrador impulso no es en absoluto del mismo orden de magnitud. Si no fuera por Edward y Diniza, quienes no habían cedido todos estos años, habría sido muy probable que sus cuerpos no hubieran sido manipulados por su voluntad y se hubieran arrodillado directamente frente a Juana de Arco. Los ojos de Edward brillaron fríamente. Tampoco es alguien con quien meterse. También tiene la calificación de rey, bajo las enseñanzas de Schwanfen y la influencia de la gente de los principales espíritus heroicos, su fuerza es mucho mayor que la de él en la trayectoria histórica original. Vi que su cuerpo todavía estaba decidido, sosteniendo a Konyunkut, y grité violentamente. La habilidad Shock Fruit está bendecida con este cuchillo largo e incomparablemente fuerte, que combina la furia del color del Señor Supremo y el endurecimiento del color armado, y corta con un cuchillo hacia la oscuridad que está a punto de descender sobre el cielo. Este movimiento es uno de los más agresivos de nuestro tiempo. Una huella celestial con un diámetro de 20 o 30 kilómetros repartida por el cielo oscuro. Vagamente, incluso se puede ver la luz de las estrellas en las nubes. Edward realmente mostró un límite al poder mortal. Al menos en este mundo, realmente hace lo último en este campo. Este cuchillo superó con creces la imaginación de Francisco e incluso sacudió a Juana de Arco. No visto en años. Era la primera vez que Juana de Arco miraba directamente al gran hombre. Al principio, ella siempre pensó que Edward y Diniza eran sólo dos mascotas propiedad del señor real, y se los llevó con ella debido a su interés. Cualificaciones o algo así, ella nunca miró a los ojos. En lugar de tratarlos como socios, Juan prefiere pensar en ellos como corderos para cazar. En ese momento, Juana de Arco todavía estaba enojada y, antes de que pudiera desahogarse, el vengador natural la dejó descender directamente a este mundo con un resentimiento sin fin. Si no fuera por los otros espíritus heroicos y por Yuanfen, un señor imperial, para contenerlo e iluminarlo, Juana de Arco realmente podría convertirse en un desastre natural y causar estragos en este mundo. Al menos un espíritu tan heroico no es algo que los señores reales comunes y corrientes puedan controlar. Tenshin la convocó, pero afortunadamente también tenía algunos celos, temiendo realmente convocar un espíritu heroico que fuera aún más increíble y difícil de controlar en el futuro. El propio Tenshin no tenía miedo, pero temía que tal existencia lastimara a otros espíritus heroicos que eran compañeros. ¿Quién no quiere pelear dentro de una gran familia que ha construido, verdad? Por lo tanto, para frenar este comportamiento, Yuanfen a veces tuvo que tomar algunas decisiones difíciles. Si es directamente más fuerte a la velocidad más rápida, en ese momento, el sistema no se ha actualizado, la función de favorabilidad aún no se ha lanzado y la mejora de la fuerza es lenta. Si haces un buen uso del establecimiento del contrato del alma, violarás la voluntad personal del espíritu heroico en contra de tu voluntad. El segundo punto, es algo que Yuanfen nunca quiere hacer. A menos que sea como último recurso. De lo contrario, definitivamente no quería interferir con la voluntad personal de Jingling. Tres días de despedida, debería quedar impresionado y después de unos años, Edward y Dinisa abandonaron la isla vacía un paso por delante de Juana de Arco para salir. Después de tantos años, de hecho, hoy supone un gran shock para Yuan y lo demostró. Eduardo en este momento si Juana de Arco no está extremadamente sublimada, si realmente luchas contra ella, la victoria o la derrota es realmente impredecible. Auge. El corte de Kongyum se estrelló fuertemente contra el suelo, la enorme fuerza sacudió directamente toda la isla desierta, este nivel de poder realmente se puede llamar un poder extraño, simplemente no los seres humanos pueden tenerlo. Juana de Arco, basta. Eduardo gritó El aterrador aura dominante del color del Señor Supremo sacudió este lado del cielo y la tierra, las nupes oscuras en el cielo retrocedieron gradualmente y la mano de Juana de Arco bajó lentamente. Juana de Arco no sabía lo que era la retirada. La razón por la que está dispuesta a dejarse ir es porque ha logrado su propósito de shock. Solo quería que Francis viera la brecha entre ella y ella. Pero no esperaba que Edward le trajera tal sorpresa. Este hombre alto y alto realmente demuestra que la visión del Señor Imperial no puede estar equivocada. Bueno y te has ganado mi respeto con todas tus fuerzas, Edward Neurate. Ya que tú también eres tan fuerte, entonces presumiblemente Dinisa también debería mejorar mucho, ¿verdad? Pero ya no tengo ganas de probar tus profundidades y Juana de Arco se llevó las manos al pecho y caminó sutilmente entre Edward y Disna. He conocido a mucha gente malvada durante el año de caminar afuera, pero lo que realmente me hace interesante es que no hay ninguna. El motivo para destruir la isla fue ver cómo responderían los piratas de Rocks. El Señor Real parecía valorar a ese lo que es. Pero antes de eso, ya me había reunido con el Señor Imperial, y aunque tenía algunos acuerdos con él, no los cumplí y es toda mi voluntad. De todos modos, siempre y cuando no hagas las cosas hasta el final. Al decir eso, Juana de Arco mostró una sonrisa muy peligrosa. Sin esperar a que Edward y Disna reaccionaran. Francis se recuperó del shock que acababa de sufrir. Brona. ¿Quién es ella? ¿Cómo puede ser tan fácil dejarse intimidar? En este momento, estaba realmente sorprendida por el poder de Juana de Arco, y ese enorme poder mágico era realmente lo único que había visto en su vida. Pero si realmente quieres asustarla, esto no es suficiente. Al contrario, despertó aún más su espíritu competitivo. Ey. Bruja. Ya que todos son espíritus heroicos, si vas a armar un gran escándalo, ¿por qué no me llevas contigo? No subestimes a la anciana. Aunque no sé por qué parece ser mucho más fuerte que el espíritu de héroe promedio. He visto al rey caballero y al héroe cazador de dragones Zygfei antes, y en ese momento no parecían ser comparables a ti ahora. Pero ya que eres tan fuerte, ¿qué tal unir fuerzas conmigo? Ahora estoy en un gran viaje con Edward y Dinesa. De todos modos, estás ocioso y ocioso, ¿por qué no pones el mundo patas arriba conmigo? Jim, lo único que quedó fue el sonido de la brisa del mar y las olas. Giro de bucle máximo. Pensé que Francis y Juan pondrían fin a un rencor. Pero quién diría que Francisco fuera tan flexible. Digno de ser un pirata seco. Esta capacidad de convertir a Gange por la fuerza en Jade realmente hizo que Edward admirara en su corazón. Aunque el proceso fue tortuoso, Francisco y Juana de Arco formaron una nueva alineación. En cierto sentido, es gratificante. Pero en la situación actual en el nuevo mundo, la combinación de estos dos espíritus heroicos sin duda traerá el desastre a algunas fuerzas. La flota de Francisco estaba llena de dos o tres mil hombres, Eduardo y Dinesa conducían un barco y la propia Juana de Arco era una gran luchadora, pero debido a que su capacidad para actuar sola era demasiado fuerte, nadie podía contenerla, por lo que nadie la esperaba. Para ser útil en la próxima batalla. Ya es una bendición no aumentar el caos. Al otro lado del nuevo mundo, la isla vacía a la entrada del nuevo mundo, está al lado de la isla sirena. Como una maravilla icónica del nuevo mundo ahora, muchas personas también se han desviado, sabiendo que lo anterior puede dar testimonio del rey inmortal y varios socios del rey inmortal con un poderoso poder de combate. El gobierno mundial utilizó sus propias vidas humanas para demostrar personalmente al mundo que el rey inmortal sigue siendo la figura más importante de la época, y cualquiera que quiera pasar por delante de sus narices tendrá que pagar el precio de la sangre si no baja su estatura. ¿Eh? El indiscutible rey inmortal se alarmó repentinamente por un aura rara y poderosa temprano en la mañana. Lo que es valioso es, hay una figura tan importante en este mundo que él no lo sabe, este aliento era mucho más que parte del poder de combate superior con el que había entrado en contacto antes, y sacó ligeramente a Khaleesi Freud de su corazón y lo comparó con este aliento, y el aliento de esta persona era muy interesante para Tenshin. Todavía hay algunas cosas en este mundo que no he visto y es el gobierno mundial, pero eso por sí solo puede causar algunos problemas a los chicos de Rocks. Tenshin pensaba eso en su corazón, pero no era tan casual y elegante y quería ir directamente al problema de esa persona. Por ahora, aunque la situación mundial es tensa, no hay ocasión digna de su aparición. Al contrario, ahora la combinación de Juana de Arco y Francisco afuera le hace esperarlo con muchas ganas. Francisco, lo que no saben es, todos sus rastros estaban en realidad bajo la atenta mirada del encantamiento de Schwanfen. Con su fuerza actual, este mundo en realidad no tiene secretos ante sus ojos y, en general, esos supuestos secretos son solo reglas del juego que no quiere romper. Siéntete firmemente en la plataforma de pesca. Todavía espera con ansias cuál será la era futura, al menos Roger todavía está vivo y creciendo, y Edward y Golden Lion todavía son unos hermanos pequeños. Aunque las filas actuales de Carpys en Goku tienen grandes esperanzas en la armada, todavía les falta mucho en términos de fuerza, el mundo ha cambiado demasiado debido a su intervención, al menos las figuras principales de la próxima era también son las mismas que en la historia original, en términos de fuerza. La misión legendaria encomendada por el sistema hace algún tiempo aún no se ha movido. Tenshin sabía que esto debía estar relacionado con algunas de las figuras principales de la era posterior, al menos Roger ahora llevaba el destino y pasaría a la siguiente era sin importar nada. En cierto sentido, es un hijo de la suerte. Aunque este hijo de la suerte es una hormiga casual a los ojos de Schwanfen. Pero la relación entre los dos sigue siendo muy... ¿No es lo suficientemente cómodo escuchar al futuro o empiece llamarse Gran Hermano? Lo que más esperaba Tenshin era qué tipo de camino se abriría a esa leyenda. Las luces de los tiempos, escuchar el nombre también está relacionado con el cambio de tiempos, al menos Schwanfen no será la persona que abra la próxima era y debido a que ya tiene su propia era, si realmente quiere salir y armar un gran escándalo, entonces el mundo ya no debería ser divertido. Schwanfen también quería ver cuán magnífica sería la futura era de gran navegación. Debes saber que ha trabajado duro durante tanto tiempo y Zuya dejó ir a Capu una y otra vez solo para ejercitarlo. Roger también amplió sus horizontes porque llegó a conocerlo y Edward también superó su nivel original. Con todo, Schwanfen ha aumentado de manera integral la intensidad de este mundo. Depende de si este mundo lo atenderá en el futuro y le dará la sorpresa tan esperada de la época, o por cierto y Juana de Arco, ese tipo también ha sido extremadamente sublimado una vez y luego, como gran duque y señor real desinteresado. No puedes decir nada sin esta hermosa capitana, no es así. Pensando en Francis, Schwanfen recordó el beso que se separó ese día. Supongo que la preferencia no debería ser baja y solo por ese beso, especuló Tenshin. Extendió suavemente su mano y se formó una formación mágica en su mano. Cualquier yinlin, mientras esté en el mismo mundo, no puede perder sus coordenadas. Después de que se formó el demonio, voló al mar distante con la voluntad de Tenshin. A miles de kilómetros de distancia en el mar. De mala gana, Francisco se acurrucó con Juana de Arco en un barco. Edward y Dinisa eran injustos y no estaban dispuestos a estar en el mismo barco que Juana de Arco. Juana de Arco no recomendó que la empujaran, sino que observó en broma la intriga de la pandilla. Al final, Francis, como jefe de la hermana mayor, no tuvo más remedio que tomarse la molestia y el timón de oro al mando de Francis conduce distraídamente su Golden Inn. Los ojos siempre miraban a Juana de Arco de vez en cuando, a veces sin querer. Juana de Arco no se trató a sí misma como una extraña, sino que se sirvió una botella de vino precioso que Francisco acababa de arrebatar, frente al mar, dejando a Francisco con una espalda solitaria y odiosa. Bruja abominable y, obviamente no hace mucho, gritó y mató, pero ahora no se considera un extraño en absoluto. Maldita sea, si no fuera por el espíritu heroico del mismo señor real, y... ¿Qué pasa, Francisco? ¿Te ves bastante feo? Aunque Juana de Arco tenía una sonrisa en su rostro, su rostro sonriente siempre mostraba desprecio y frialdad, en fin, esos ojos también parecían muy peligrosos, como un charco de agua estancada, lleno de naturaleza demoníaca, incomodando a Francisco. Maldita sea, esta mujer no puede leer la mente y... Francisco libró una guerra fría y decidió no llevarse a Juana de Arco. Juana de Arco tampoco quedó impresionada, resopló con frialdad y siguió bebiendo con frialdad. De repente un aura familiar y maravillosa cruzó el cielo, como una flecha a través de las nupes en el cielo, por cierto, pero también evocó varios sentimientos en los corazones de varias personas. Juana de Arco y Francisco son muy sensibles a las fluctuaciones mágicas porque son espíritus heroicos, mientras que Eduardo y Diniza también son muy sensibles a estas inexplicables fluctuaciones de energía debido a su apariencia dominante. Con todo, estas personas no son débiles y todos descubrieron el encantamiento que volaba desde el cielo por primera vez. Eduard y Diniza no fueron los primeros en ver esta cosa, y a menudo vieron a Semiramis usarla al principio, por lo que cuando este enviado que sólo podía venir de la isla vacía apareció ante sus ojos, Eduard y Diniza no pudieron evitar sentir ambos. Aliviado y nostálgico. Cuando Eduard y Diniza salieron a practicar, Shuangfen cortó todo contacto con ellos para permitirles emprender sus propias aventuras sin ninguna preocupación. Si querían volver a ver a Shuangfen, Eduard y Diniza sólo podían escalar solos la isla vacía. Todos también pensaron que saldrían de todos modos, y no era bueno mezclar una mirada para mostrarle a Shuangfen, por lo que no tenían la cara para regresar, por lo que no habían ido a Shuangfen durante tantos años. Ahora al ver nuevamente a este encantador de la isla vacía, Eduard y Diniza no pudieron evitar recordar el pasado en sus corazones, fue un tiempo largo y feliz, aunque sólo fueron unos pocos años, pero era un recuerdo muy preciado en sus corazones. Ojos. Juana de Arco y Francisco tenían puntos de vista diferentes. Juana de Arco también estaba un poco emocionada cuando vio este encantamiento, y sólo cuando se enfrentaba a Shuangfen mostraba un estado de ánimo diferente al habitual. Al menos ahora ya no es tan fría y molesta, sino como una chica normal y corriente que espera con ansias recibir regalos. Francisco vio esto por primera vez, pero también reconoció por primera vez que debía estar relacionado con el señor real, e inmediatamente lo esperó con ansias. Transformando al demonio de la luz a una forma humana, la figura de Shuangfen apareció frente a los ojos de todos. Eduard y Diniza vieron saltar directamente del barco. Sin embargo, la figura de Eduard es demasiado grande, sacudió directamente a todo el Golden Inn con tal salto, y de repente Francis lo regañó, Eduard, tuviste que tocarte la noca y sufrir en silencio. Tensín primero miró a Francisco y Juana de Arco por un momento, sonrió y luego miró a Eduard y Diniza. Después de unos años, Eduard y Diniza también han cambiado ligeramente en términos de apariencia, Diniza se está volviendo más larga y hermosa, y Eduard se está volviendo más corpulento, pero la barba que simboliza su estatus futuro aún no ha crecido. Capitán, mucho tiempo sin vernos, Eduard ha estado mezclándose en el mar durante mucho tiempo, y cuanto más se mezcla, más parece un pirata, y llamar al Capitán Shuangfen es más prioritario que llamar al hermano mayor. Pero la sincera emoción en el tono no es falsa. Tensín también estaba muy contento. Eduard, te has vuelto mucho más fuerte en unos pocos años y puedo ver claramente tu crecimiento con solo mirar a simple vista. En el futuro, te convertirás en el pilar de una era en este mundo, y tal vez crees una era propia, jeje, en definitiva, la puerta de la isla vacía siempre está abierta para ti cuando tienes tiempo. ¿Cómo? Después de perder el tiempo durante tanto tiempo, ¿por qué no he visto cuántas personas hay en tu barco? Eduard sonrió audazmente y su corazón se conmovió mucho. Tensín seguía siendo tan accesible como antes, aunque los medios seguían siendo tan misteriosos, y el aliento hacía que Eduard se sintiera como el mar e insondable, incluso si era solo un retrato compuesto de luz. Pero el gran hermano sigue siendo ese gran hermano, al menos a los ojos del amor, Tensín nunca ha cambiado nada, lo único que puede cambiar ligeramente es su fuerza que ha estado en un pozo sin fondo durante mucho tiempo. No lo sabe, capitán y qué sueño. Quiero formar una familia de Mari pero no puedo andar por ahí y reconocer a otros como padres, tíos y madres, ¿verdad? En comparación con dejar que otros sean mis mayores, prefiero reconocer a los demás como mis menores, Golai. El jeje, este tipo ha despertado de ahora en adelante el atributo de dejar que otros sean hijos y es bastante interesante. En cierto sentido, puede considerarse como una señal para ver el crecimiento de Edward. Tensín volvió a mirar a Diniza. Diniza no parece haber cambiado mucho y, en todo caso, puede ser que su cabello se haya vuelto más atractivo que antes y las grandes ondas naturales se hayan vuelto más doradas que antes. La sonrisa sincera que apareció después de ver a Tensín era completamente diferente de la confianza que tenía antes al enfrentarse al enemigo. Diniza este chico realmente es un poco como la reencarnación de alguna diosa, los ojos de Tensín mostraban una ternura que lo abarcaba todo y hacía tiempo que sabía que Diniza tenía sentimientos inusuales por él y esta relación se volvió cada vez más incontrolable con el tiempo. Diniza abandonó la isla vacía, más para demostrar su valía, después de todo, el mundo siempre defenderá a los fuertes y poderosos. Si quieres ser digno de otra persona fuerte, también debes encontrar formas de hacerte más fuerte. De lo contrario, incluso si la otra parte te acomoda y te tolera y también siempre te quejarás de tu inferioridad. Diniza es una mujer muy autosuficiente y, naturalmente, una mujer tan fuerte no se esconderá bajo la protección de los hombres durante mucho tiempo. Es más, ella misma también siente un profundo odio por el mar de sangre. Para buscar la verdad y demostrar su valía, abandonó resueltamente la isla vacía. Cuánto tiempo sin verte, Diniza y estoy muy feliz de verte lucir mejor que nunca. Los ojos de Diniza brillaron, pero después de todo, esta no era una reunión separada y ella también tenía que mantener su apariencia. Pero los latidos de su corazón aún la hacían hablar en un tono más suave. ¿Tú también has cambiado mucho y no es más guapo que antes? Bromeó Diniza. Tenshin arqueó las cejas y no dio más detalles. Luego tomó el asunto en serio y giró la cabeza para encontrarse con los extraños ojos de Francisco y Juana de Arco. Parecían haber atrapado a un ladrón. Presumiblemente, la conversación entre Juan Fenn y Diniza hace un momento realmente los puso muy sensibles. Francis esbozó una sonrisa maliciosa. Esta heroica pirata era un fuego de chismes, pero antes de que pudiera decir las vergonzosas palabras, Tenshin le bloqueó la boca con una frase antes de que pudiera hablar. Está bien, Francisco. Mucho tiempo sin verlo. Considerándolo todo, estoy aquí para traerles buenas noticias. En una palabra, ¿quieres volverte más fuerte? Tenshin hablaba y reía con facilidad, de hecho, su corazón también estaba un poco asustado por los ojos de Francisco y Juana de Arco, incluso si era un santo, era extraño y vergonzoso ser mirado por este tipo de chismes. Mujer. Además, Tenshin originalmente pertenecía al tipo de santo impuro de seis raíces, y ante tal situación, el aparente Kung Fu se mantuvo bien, pero tenía mucho miedo de que Juana de Arco y Francisco dijeran algo que lo hiciera. La gente quiere cavar un hoyo y perforar. Al poco tiempo y supongo que omití más de dos horas en el medio y la personalidad de Francis es más abierta, por lo que es más sencillo comunicarse con ella, pero una vez que estás enredado con ella durante mucho tiempo, encontrarás que a veces es realmente difícil salir, en cuanto al fortalecimiento del propio jingling, Shuang Feng se lo explicó a Francis unas tres o cuatro veces. Pero la capitana parece tener amnesia intermitente y, después de preguntar dos veces, debe confirmar lo repetidamente. Esto hizo que Edward y Diniza también se sintieran muy avergonzados. Al final, Tenshin obligó a su cabeza de darle un impulso, aunque el proceso fue muy divertido. Pero lo que sorprendió a Tenshin fue que la preferencia entre él y Francisco era tan alta como 184. Esa es una cifra bastante alta. En aquel entonces, Artoria y Shuang Feng eran los que se llevaban más tiempo, por lo que era razonable tener un mayor grado de favorabilidad, pero Francis terminó con Shuang Feng solo por unos días, y los días siguientes ella estaba navegando y casi rompió el contacto con Tenshin. Pero, ¿por qué su preferencia es tan alta? El motivo puede estar relacionado con la personalidad de una persona. Es como hacer amigos. A veces conoces a la persona destinada y también eres muy optimista acerca de ella, te ahorrarás muchos pasos en el medio y te convertirás directamente en un amigo de vida o muerte. A veces la relación entre las personas es tan maravillosa. Por no hablar del amor a primera vista. Eso es de hombres y mujeres. Es solo que Yi Tenshin no pensó demasiado allí. Juana de Arco miró la mirada enredada de Francis en el costado y quedó claro que este tipo no parecía ser capaz de reprimir demasiado bien su creciente poder. Las calificaciones de cada héroe son diferentes. Si fuera una vida improvisada para el tipo de espíritu heroico que era casi indistinguible de los mortales, entonces su propia ascensión no sería demasiado aterradora, al menos no causaría cambios demasiado generalizados en el cielo y la tierra. Los tres espíritus heroicos como Semiramis, Siegfried y Artoria, debido a que sus antecedentes históricos son demasiado legendarios o incluso míticos, sus calificaciones son más altas que las de los espíritus heroicos ordinarios, lo que también espera Schwanfen. En cuanto a Juana de Arco, sin mencionar que ella misma es una existencia muy extraña, que se puede decir que es un caso atípico en jingling. Es en sí misma una encarnación legendaria, la santa caída que vino a este mundo en forma de bruja, sus calificaciones no son más débiles que las de Artoria, y ahora en algunas áreas Viltoria es más fuerte y es sólo que en términos de estabilidad, no es tan bueno como Artoria. Los tesoros de Artoria también son más poderosos que los de Juana de Arco. Edward y Dinisa estaban observando los cambios de Francis. Para ser honesto, simplemente se habían asustado por el repentino estallido de Aura de Francis. Las calificaciones de Francisco pueden no ser particularmente altas, pero él mismo tiene una habilidad maravillosa. Pionero estelar. Favorabilidad 184, pista cada 50 favorabilidad, capacidad de extracción. Naturalmente, Tenshin no dejaría pasar estas dos oportunidades de lotería adicionales. Afortunadamente, Tenshin ha obtenido dos muy buenas habilidades. Eruptar, no es sólo bueno. Es genial. Navegante tormentoso. Habilidades inherentes de nivel A. El talento para conducir algo entendido como un barco. Dado que también necesita la capacidad de ser un líder de grupo, también tiene habilidades especiales que combinan estrategia militar y poder de mando. Y la verdadera maestría. La maestría del Capitán Francis. En cierto sentido, una habilidad inherente que es extremadamente increíble. Pionero estelar. Habilidades inherentes de nivel X. Dotado de habilidades especiales para héroes que se convierten en puntos de inflexión en la historia de la humanidad. Todos los viajes difíciles, ascéticos todavía imposibles se convierten en cosas realizables. Sólo la fuerza humana puede superar el ascetismo que está a sólo un paso del nivel de la tecnología contemporánea. Además, este no es el talento que posee un pequeño grupo de genios, sino el poder de quemar el orgullo de una persona común hasta el final. Bien y no está seguro de qué decir. El propio Tenshin también se sentía bastante cercano a Francis. Estar trailblazer es una de las habilidades más poderosas de Francis, se puede decir que lo es. En cierto sentido, es mucho más poderosa que su propio arma del tesoro. Xuanzhen lo llamó la encarnación del aura del protagonista. En definitiva, es la capacidad de convertir lo imposible en alcanzable. ¿Cómo se estimula exactamente? Es fácil decirlo, no es fácil decirlo, de todos modos, solo necesitas estar lleno de confianza y orgullo. ¿No encajaría exactamente? Tenshin pensó felizmente en su corazón. Dado que su fuerza ha mejorado hasta este punto, algún día no se sentirá segura ni orgullosa, Eduardo observó al anciano a un lado durante mucho tiempo y vio que la apariencia estreñida de Francis finalmente había pasado, y no pudo evitar abrir su gran mano y estrecharla frente a Francis. ¡Cuaj! Francis se despertó y la mirada sudorosa no decía lo aterradora que era, sino que tenía algunos sentimientos cordiales. ¿Cómo? ¿No instalado? Es tan incómodo. Juana de Arco dijo sarcásticamente a un lado. Francis se dio unas palmaditas en la plenitud de su pecho, lo que hizo que las dos mujeres de Juana de Arco y Diniza miraran directamente, y Edward pensó que él también era una persona relativamente caballerosa, por lo que rápidamente miró a lo lejos. En cuanto a Schwanfen como señor imperial, como señor del espíritu heroico, ¿hay algo de malo en que él sea recto? Francis dijo con cierta inquietud. ¡Ay! En general, fue un encuentro increíble. No esperaba que fueras mágico hasta este punto, señor imperial. Si hubieras aparecido antes, no habría habido ningún santo grial, ¿verdad? Dicho esto, Francis se inclinó hacia Schwanfen. Esa curva exagerada y tan profunda y bueno, la cadena montañosa que enloqueció a los hombres le dio a Schwanfen un pequeño impacto. Pero Schwanfen también está acostumbrado. No era su culpa que estuviera rodeado de espíritus heroicos femeninos, y sólo un fin y hacer a su compañero, son los beneficios que a veces ofrece el sistema lo que es realmente sorprendente. Creo que este mundo y no, debería ser el tesoro más preciado en el mar de estrellas, ya lo tengo a mi alcance. Los ojos de Francis mirando a Schwanfen tenían una concepción artística indescriptible. ¿Cómo decirlo? Eso es, Artoria lo vio, y el hierro definitivamente le daría a Schwanfen una patada en los ojos. Ding. Francis Drake, 50 de favorabilidad. Y, en general, ¿tienes una alianza ahora? El tiempo se adentra en la noche. El largo río de estrellas se extiende hasta el fin del mundo, y el cielo nocturno de este mundo siempre ha sido así. Bajo las estrellas brillantes, varias personas de Schwanfen se sentaron juntas y, bajo el papel de estrellas y luces, se reunieron de una manera rara y valiosa. Sorprendentemente, la cabeza de Tenshin estaba cubierta con un poper, una pequeña bolsa ligeramente linda. Fue cuando Artoria lo vio ir y algo voló desde lejos y lo aplastó. No penséis que a los santos no se les puede hacer daño. No importa cuán poderoso sea Tenshin, no defenderá a su propio rey caballero, así que eso es todo. Cuando Edward y Diniza vieron la bolsa, no pudieron contener sus sonrisas, era raro ver a su majestuoso capitán siendo golpeado, esta cara era nada menos que ver a Draco saltando del edificio, por lo que los dos no pudieron aguantar. respaldar su risa. Como realmente extrañaba a estas personas, Tenshin se teletransportó directamente en forma de cuerpo. Todavía puede usar al demonio como coordenadas y transferir espacio a través del enorme poder mágico. ¿Gola, viejo y tú y la hermana se han desarrollado hasta ese punto? ¿Casado? Preguntó Eduardo. De hecho, él mismo no tenía idea de la seria pregunta que acababa de hacer. De repente. Tres grados diferentes de ojos agudos miraron a Tenshin. No hace falta decir de quién vinieron, Eduardo es tan humilde, solo le importa beber, el asunto lo hizo él, solo hay unas pocas personas en total, ¿necesitas decir quién es? Oye Tildeal, ese tipo y tú se han desarrollado hasta ese punto. Juana de Arco alargó la voz y dijo en un tono un poco extraño. Dinísama tuvo su mirada fija en la lámpara de aceite y el fuego parpadeó en sus ojos, lo que también demostró que su estado de ánimo era tan oscilante como la llama de esta lámpara de aceite. Francis lo creyó y dejó pesadamente el vaso a medio beber sobre la mesa, con cara de sorpresa. ¿Qué? ¿Estás enamorado del rey caballero de Gran Bretaña? ¿Cómo no me enteré de esto? Equivocado. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tú y ella se conocieron por primera vez, es extraño que no tengas algunos sentimientos. ¡Aaaaaa! Francis cayó bruscamente hacia atrás, estrellándose de cabeza contra el costado del barco y rogando por el suelo de dolor. Cuando se animó, volvió a parecer melancólica como una bardo solitaria y se sentó en el borde del barco. Solitario y puedo estar solo con un montón de dinero y el mar en esta vida. El hombre que era difícil de imaginar fue secuestrado por un pequeño rey peludo y aburrido. Es una pena y todos quedaron atónitos ante la franqueza de Francisco. El ambiente también cobró vida. Maricón. Dinisa se echó a reír. Realmente no encontraba tan divertida a esta capitana. Está bien y las mujeres a veces son flancas y sienten envidia de los demás. Al menos Dinisa sentía mucha envidia de Francisco. Es realmente impresionante poder decir algo delante de él y Dinisa miró atónita el rostro de Schwanzen. Este hombre es más guapo que antes no es la apariencia lo que importa y su fuerza y fama también son la existencia más elevada inalcanzable e inalcanzable del mundo actual. En cuanto a ese rey del mundo en opinión de Dinisa no había ninguna calificación para ser comparado con el rey inmortal. Al menos a Dinisa no le gusta el hombre imprudente de Rox la persona que le gusta siempre es la más guapa no hay problema. El estado de ánimo de Tenzin era un poco complicado. ¿Feliz? Ser confesado por una mujer o algo así por supuesto feliz. Ningún hombre está molesto. Al menos Schwanzen no estaba preparado para esto ahora. Pero todavía se necesita una respuesta correspondiente. Tenzin extendió suavemente su mano y las suaves y hermosas fluctuaciones mágicas curvas se extendieron en el vacío. Francis exhaló suavemente fue levantado por toda la persona y colocado suavemente en el asiento anterior. Tenzin miró a su alrededor y dijo lo que había estado diciendo durante mucho tiempo. Tú también me gustas. Eh, por supuesto, Edward, la forma en que me gustas es diferente, al igual que Siegfried, ambos somos hombres grandes. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Edward estaba un poco avergonzado, la atmósfera era más activa y las tres mujeres a su alrededor también se reían muy felices, y todas comenzaron a reírse de Edward por un rato. Entonces Tenzin continuó. Francisco, Juana de Arco, Nesai y Alice Mimui por encima de la isla vacía. Es imposible que no le gustes a un hombre, ¿verdad? También es una bendición para mí agradarles. El destino nos permite encontrarnos en este mundo, y Dios no es débil conmigo. Dicho esto, Tenzin tomó un sorbo de vino y los demás lo siguieron y bebieron una copa con él. Puede observarse que y además de la atenta escucha de Edward, todavía le importaba el chiste de ahora. Las otras tres mujeres tenían distintos grados de fluctuaciones de expresión. Al menos lo único que tienen en común es un toque carmesí en sus mejillas. Tenemos mucho tiempo para estar juntos y estoy muy agradecido de que puedan confiar en mí, amarme y respetarme. En el futuro, nuestro viaje aún está muy lejos en el mar de estrellas. Lo que tenemos es tiempo para contar las historias y sentimientos entre nosotros. Al menos y al, ella y yo aún no lo hemos logrado del todo. Tenzin se encogió de hombros cuando dijo el último chiste. Todos quedaron atónitos y luego todos se rieron suavemente. Cada uno se siente diferente. Al menos Linisa no se desanimó. Juana de Arco y Francisco son espíritus heroicos, seguir al Señor es seguro, la esperanza de vida significa poco para ellos, de todos modos, aunque tienen leyendas mortales, esencialmente han superado el reino de los mortales. Especialmente después de una sublimación extrema, como si Francisco ya tuviera una esperanza de vida considerable. Además, es posible que se unan más espíritus heroicos extraños en el futuro, por lo que no hay necesidad de preocuparse en absoluto por la muerte. A menos que alguien más lo mate. Cosas como la muerte por vejez o por enfermedad no deberían sucederles. Puedo escuchar a este señor imperial que rezuma un encanto increíble decir que se gusta a sí mismo, Juana de Arco y Francisco también se sintieron muy aliviados. De hecho, poder seguir a este hombre detrás para presenciar la situación que alguna vez fue inimaginable hasta la tierra que, según dijo, estaba al otro lado de las estrellas. Para aquellos de ellos que han ganado una nueva vida, eso es suficiente. Y a la la la